Capítulo 7 Las Ondas Los entre todos los felices atributos de la naturaleza, el que probablemente aprecie más el hombre es la luz. Según el Génesis, las primeras palabras de Dios fueron, haya luz, y creó el sol y la luna, hizo Dios los dos grandes luminars, el mayor para presidir al día, y el menor para presidir a la noche. Los eruditos de los tiempos antiguo y medieval no llegaron a saber nada sobre la naturaleza de la luz. Sugirieron, especulativamente, que podría consistir en partículas emitidas por el objeto radiante o, tal vez, por el propio ojo. Los únicos hechos que pudieron establecer acerca de la cuestión fueron estos. La luz sigue una trayectoria recta, se refleja en un espejo con un ángulo igual al formado por el rayo incidente, y el rayo luminoso se quiebra, refracta, cuando pasa del aire al interior de un vaso, un depósito de agua o cualquier otra sustancia transparente. Los primeros experimentos importantes sobre la naturaleza de la luz los realizó Isaac Newton en 1666. Este investigador hizo entrar un rayo de luz solar en una habitación oscurecida. Agujereó la persiana para que el rayo cayera oblicuamente sobre la cara de un prisma cristalino triangular. El rayo se dobló al penetrar en el vidrio, y siguió doblándose en la misma dirección cuando emergió por la segunda cara del prisma. Newton captó el rayo emergente en una pantalla blanca, para comprobar el efecto de la doble refracción. Entonces descubrió que en vez de formar una mancha de luz blanca, el rayo se extendía para constituir una banda de colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violado, por este orden. Newton dedujo de ello que la luz blanca corriente era una mezcla de varias luces que excitaban por separado nuestros ojos para producir las diversas sensaciones de colores. La amplia banda de sus componentes se denominó spectrum, palabra latina que significa espectro. Newton llegó a la conclusión que la luz se componía de diminutas partículas, corpúsculos, que viajaban a enormes velocidades. Así se explicaba que la luz se moviera en línea recta y proyectara sombras recortadas. Asimismo, se reflejaba en un espejo porque las partículas rebotaban contra la superficie y se doblaba al penetrar en un medio refractante, tal como el agua o el cristal, porque las partículas se movían más a prisa en ese medio que en el aire. Sin embargo, se plantearon algunas inquietantes cuestiones. ¿Por qué se refractaban las partículas de luz verde más que las de luz amarilla? ¿Cómo se explicaba que dos rayos de luz se cruzaran sin perturbarse mutuamente, es decir, sin que se produjeran colisiones entre sus partículas? En 1678, el físico holandés Christian Haydens, un científico polifacético que había construido el primer reloj de péndulo y realizado importantes trabajos astronómicos, propuso una teoría opuesta, la que la luz se componía de minúsculas ondas. Y si sus componentes fueran ondas, no sería difícil explicar las diversas refracciones de los diferentes tipos de luz a través de un medio refractante, siempre y cuando se aceptara que la luz se movía más despacio en ese medio refractante que en el aire. La cantidad de refracción variaría con la longitud de las ondas. Cuanto más corta fuese tal longitud, tanto mayor sería la refracción. Ello significaba que la luz violada, la más sensible a este fenómeno, debía de tener una longitud de onda más corta que la luz azul, esta, más corta que la verde, y así sucesivamente. Lo que permitía al ojo distinguir los colores eran esas diferencias entre longitudes de onda. Y, como es natural, si la luz estaba integrada por ondas, dos rayos podrían cruzarse sin dificultad alguna. En definitiva, las ondas sonoras y las del agua se cruzaban continuamente sin perder sus respectivas identidades. Pero la teoría de Haydens sobre las ondas tampoco fue muy satisfactoria. No explicaba por qué se movían en línea recta los rayos luminosos, ni por qué proyectaban sombras recortadas, ni aclaraba por qué se interponían los obstáculos sólidos en el camino de las ondas luminosas, mientras que dejaban pasar las ondas sonoras y la del agua. Por añadidura, se objetaba que si la luz consistía en ondas, ¿cómo podía viajar por el vacío, ya que cruzaba el espacio desde el Sol y las estrellas? ¿Cuál era esa mecánica ondulatoria? Aproximadamente durante un siglo contendieron entre sí estas dos teorías. La teoría corpuscular de Newton fue, con mucho, la más popular, en parte, porque la respaldó el famoso nombre de su autor. Pero hacia 1801, un físico y médico inglés, Thomas Young, llevó a cabo un experimento que arrastró la opinión pública al campo opuesto. Proyectó un fino rayo luminoso sobre una pantalla, haciéndolo pasar antes por dos orificios casi juntos. Si la luz estuviera compuesta por partículas, cuando los dos rayos emergieran de ambos orificios, formarían presuntamente en la pantalla una región más luminosa donde se superpusieran, y regiones menos brillantes donde no se diera tal superposición. Pero no fue esto lo que descubrió Young. La pantalla mostró una serie de bandas luminosas, separadas entre sí por bandas oscuras. Pareció incluso que, en esos intervalos de sombra, la luz de ambos rayos contribuía a intensificar la oscuridad. Sería fácil explicarlo mediante la teoría ondulatoria. La banda luminosa representaba el refuerzo prestado por las ondas de un rayo a las ondas del otro. Dicho de otra forma, entraban, en fase, dos trenes de ondas. Es decir, ambos nodos, al unirse, se fortalecían el uno al otro. Por otra parte, las bandas oscuras representaban puntos en que las ondas estaban desfasadas porque el vientre de una neutralizaba el nodo de la otra. En vez de aunar sus fuerzas, las ondas se interferían mutuamente, reduciendo la energía luminosa neta a las proximidades del punto cero. Considerando la anchura de las bandas y la distancia entre los dos orificios por los que surgen ambos rayos, se pudo calcular la longitud de las ondas luminosas. Por ejemplo, de la luz roja o la violeta o los colores intermedios. Las longitudes de onda resultaron ser muy pequeñas. Así, la de la luz roja era de unos 0,000075 cm. Hoy se expresan las longitudes de las ondas luminosas mediante una unidad muy práctica ideada por Armstrong. Esta unidad, denominada, en honor a su autor, Armstrong, abreviatura, A, es la cienmillonésima parte de un centímetro. Así, pues, la longitud de onda de la luz roja equivale más o menos a 7.500A y la de la luz violeta, a 3.900A, mientras que las de los colores visibles en el espectro oscilan entre ambas cifras. La cortedad de estas ondas es muy importante. La razón que las ondas luminosas se desplacen en línea recta y proyecten sombras recortadas se debe a que todas son incomparablemente más pequeñas que cualquier objeto. Pueden contornar un obstáculo solo si este no es mucho mayor que la longitud de onda. Hasta las bacterias, por ejemplo, tienen un volumen muy superior al de una onda luminosa y, por tanto, la luz puede definir claramente sus contornos bajo el microscopio. Solo los objetos cuyas dimensiones se asemejan a la longitud de la onda luminosa, por ejemplo, los virus y otras partículas submicroscópicas, son lo suficientemente pequeños como para que puedan ser contorneados por las ondas luminosas. Un físico francés, Augustin Jean Fresnel, fue quien demostró por vez primera, en 1818, que si un objeto es lo suficientemente pequeño, la onda luminosa lo contorneará sin dificultad. En tal caso, la luz determina el llamado fenómeno de difracción. Por ejemplo, las finísimas líneas paralelas de una reja de difracción actúan como una serie de minúsculos obstáculos que se refuerzan entre sí. Puesto que la magnitud de la difracción va asociada a la longitud de onda, se produce el espectro. A la inversa, se puede calcular la longitud de onda midiendo la difracción de cualquier color o porción del espectro, así como la separación de las marcas sobre el cristal. Frank Hofer exploró dicha reja de difracción con objeto de averiguar sus finalidades, prácticas, progreso que suele olvidarse, pues queda eclipsado por su descubrimiento más famoso, las rayas espectrales. El físico americano Henry Gastes Rowland ideó la reja cóncava y desarrolló técnicas para regularlas de acuerdo con 20.000 líneas por pulgada. Ello hizo posible la sustitución del prisma por el espectroscopio. Ante tales hallazgos experimentales, más el desarrollo metódico y matemático del movimiento ondulatorio. Debido a Fresnel, pareció que la teoría ondulatoria de la luz había arraigado definitivamente, desplazando y relegando para siempre la teoría corpuscular. No solo se aceptó la existencia de ondas luminosas, sino que también se midió su longitud con una precisión cada vez mayor. Hacia 1827, el físico francés Jacques Babinet sugirió que se empleara la longitud de onda luminosa, una cantidad física inalterable como unidad para medir tales longitudes, en vez de las muy diversas unidades ideadas y empleadas por el hombre. Sin embargo, tal sugerencia no se llevó a la práctica hasta 1880 cuando el físico germano-americano Albert Abraham Michelson inventó un instrumento, denominado interferómetro, que podía medir las longitudes de ondas luminosas con una exactitud sin precedentes. En 1893, Michelson midió la onda de la raya roja en el espectro del cadmio y determinó que su longitud era de 1, diagonal 1.553, 164 m. Pero la incertidumbre reapareció al descubrirse que los elementos estaban compuestos por isótopos diferentes, cada uno de los cuales aportaba una raya cuya longitud de onda difería ligeramente de las restantes. En la década de 1930 se midieron las rayas del criptón 86. Como quiera que este isótopo era gaseoso, se podía abordar con bajas temperaturas, para frenar el movimiento atómico y reducir el consecutivo engrosamiento de la raya. En 1960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó la raya del criptón 86 como unidad fundamental de longitud. Entonces se restableció la longitud del metro como 1.650.760 y 3,73 veces la longitud de onda de dicha raya espectral. Ello aumentó mil veces la precisión de las medidas de longitud. Hasta entonces se había medido el antiguo metropatrón con un margen de error equivalente a una millonésima, mientras que en lo sucesivo se pudo medir la longitud de onda con un margen de error equivalente a una mil millonésima. Evidentemente, la luz se desplaza a enormes velocidades. Si apagamos una luz, todo queda a oscuras instantáneamente. No se puede decir lo mismo del sonido, por ejemplo, si contemplamos a un hombre que está partiendo leña en un lugar distante, solo oiremos los golpes momentos después que caiga el hacha. Así, pues, el sonido tarda cierto tiempo en llegar a nuestros oídos. En realidad es fácil medir la velocidad de su desplazamiento, unos 1.206 kilómetros por hora en el aire y a nivel del mar. Galileo fue el primero en intentar medir la velocidad de la luz. Se colocó en determinado lugar de una colina, mientras su ayudante se situaba en otro. Luego sacó una linterna encendida. Tan pronto como su ayudante vio la luz, hizo una señal con otra linterna. Galileo repitió el experimento a distancias cada vez mayores, suponiendo que el tiempo requerido por su ayudante para responder mantendría una uniformidad constante, por lo cual, el intervalo entre la señal de su propia linterna y la de su ayudante representaría el tiempo empleado por la luz para recorrer cada distancia. Aunque la idea era lógica, la luz viajaba demasiado a prisa, como para que Galileo pudiera percibir las sutiles diferencias con un método tan rudimentario. En 1676, el astrónomo danés Olaus Romer logró cronometrar la velocidad de la luz a escala de distancias astronómicas. Estudiando los eclipses de Júpiter en sus cuatro grandes satélites, Romer observó que el intervalo entre eclipses consecutivos era más largo cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, y más corto cuando se movía en su órbita hacia dicho astro. Al parecer, la diferencia entre las duraciones del eclipse reflejaba la diferencia de distancias entre la Tierra y Júpiter. Y trataba, pues, de medir la distancia partiendo del tiempo empleado por la luz para trasladarse desde Júpiter hasta la Tierra. Calculando aproximadamente el tamaño de la órbita terrestre y observando la máxima discrepancia en las duraciones del eclipse que, según Romer, representaba el tiempo que necesitaba la luz para atravesar el eje de la órbita terrestre, dicho astrónomo computó la velocidad de la luz. Su resultado, de 225.000 km barra diagonal sec, parece excelente si se considera que fue el primer intento, y resultó lo bastante asombroso como para provocar la incredulidad de sus coetáneos. Dispositivo de FESO-U para medir la velocidad de la luz La luz reflejada por el espejo diagonal junto a la fuente luminosa pasa por una muesca de la rueda dentada, giratoria hasta un espejo distante, a la derecha, donde se refleja para alcanzar el siguiente diente o la siguiente muesca. Sin embargo, medio siglo después se confirmaron los cálculos de Romer en un campo totalmente distinto. Allá por 1728, el astrónomo británico James Bradley descubrió que las estrellas parecían cambiar de posición con los movimientos terrestres, y no por el paralaje, sino porque la traslación terrestre alrededor del Sol era una fracción mensurable, aunque pequeña, de la velocidad de la luz. La analogía empleada usualmente es la de un hombre que camina con el paraguas abierto bajo un temporal. Aun cuando las gotas caigan verticalmente, el hombre debe inclinar hacia adelante el paraguas, porque ha de abrirse paso entre las gotas. Cuanto más acelere su paso, tanto más deberá inclinar el paraguas. De manera semejante la Tierra avanza entre los ligeros rayos que caen desde las estrellas, y el astrónomo debe inclinar un poco su telescopio y hacerlo en varias direcciones, de acuerdo con los cambios de la trayectoria terrestre. Mediante ese desvío aparente de los astros, aberración de la luz, Bradley pudo evaluar la velocidad de la luz y calcularla con más precisión que Romer. A su debido tiempo, los científicos fueron obteniendo medidas más exactas aún, conforme se fue perfeccionando la idea original de Galileo. En 1849, el físico francés Armand de Polite-Louis Fesou ideó un artificio mediante el cual se proyectaba la luz sobre un espejo situado a 8 kilómetros de distancia, que devolvía el reflejo al observador. Método de Foucault. La rotación mayor o menor del espejo, sustituyendo a la rueda dentada de Fesou, daba la velocidad de la luz. El tiempo empleado por la luz en su viaje de ida y vuelta no rebasó apenas la 1 diagonal 20.0.00 de segundo, pero Fesou logró medirlo colocando una rueda dentada giratoria en la trayectoria del rayo luminoso. Cuando dicha rueda giraba a cierta velocidad, regulada, la luz pasaba entre dos dientes y se proyectaba contra el siguiente, al ser devuelta por el espejo. Así, Fesou, colocado tras la rueda, no pudo verla. Entonces se dio más velocidad a la rueda, y el reflejo pasó por la siguiente muesca entre los dientes, sin intercepción alguna. De esta forma, regulando y midiendo la velocidad de la rueda giratoria. Fesou pudo calcular el tiempo transcurrido y, por consiguiente, la velocidad a que se movía el rayo de luz. Un año más tarde, Jan Foucault, quien realizaría poco después su experimento con los péndulos, véase capítulo tercero, precisó más estas medidas empleando un espejo giratorio en vez de una rueda dentada. Entonces se midió el tiempo transcurrido desviando ligeramente el ángulo de reflexión mediante el veloz espejo giratorio. Foucault obtuvo un valor de 300.883 km barra diagonal sec para la velocidad de la luz en el aire. Por añadidura, el físico francés utilizó su método para determinar la velocidad de la luz a través de varios líquidos. Averiguó que era notablemente inferior a la alcanzada en el aire. Esto concordaba también con la teoría ondulatoria de Hirons. Michelson fue más preciso aún en sus medidas. Este autor, durante 40 años largos, a partir de 1879, fue aplicando el sistema Foucault cada vez con mayor refinamiento para medir la velocidad de la luz. Cuando se creyó lo suficientemente informado, proyectó la luz a través del vacío, en vez de hacerlo a través del aire, pues éste la frena ligeramente, empleando para ello tuberías de acero cuya longitud era superior a una 5 km. Según sus medidas, la velocidad de la luz en el vacío era de 299.730 km barra diagonal sec. Demostraría también que todas las longitudes de ondas luminosas viajan a la misma velocidad en el vacío. En 1963, medidas más precisas aún asignaron a la luz una velocidad de 299.727,2 km barra diagonal sec. Una vez conocida con tan gran precisión dicha velocidad, la luz, o al menos ciertas formas de la misma, resultó aplicable para medir distancias. Imaginemos una efímera vibración luminosa que se mueve hacia adelante, tropieza con un obstáculo y se refleja hacia atrás, para volver al punto desde el que se fue emitida poco antes. Lo que se necesitaba era una forma ondulatoria de frecuencia lo suficientemente baja como para atravesar brumas, nieblas y nubes, pero lo bastante alta como para una reflexión eficaz. Ese alcance ideal se encontró en la microonda, onda ultracorta de radiodifusión, con longitudes que oscilan entre los 0.5 y los 100 cm. El tiempo transcurrido entre la emisión de esa vibración y el retorno del eco permitió calcular la distancia a que se hallaba el objeto reflector. Algunos físicos utilizaron este principio para idear varios artificios, pero ¿quién lo hizo? Definitivamente aplicable fue el físico escocés Robert Alexander Watson Bat. En 1935 logró seguir el curso de un aeroplano aprovechando las reflexiones de microondas que éste le enviaba. Este sistema se denominó Radiodetection and Ranging, radiolocalización, donde la palabra range significa determinación de distancias. La frase se abrevió en la sigla R-A-D-A-R-O, radar. Las palabras como esta, construidas con las iniciales de una frase, se llaman acrónimos. El acrónimo se populariza cada vez más en el mundo moderno, especialmente por cuanto se refiere a la ciencia y la tecnología. El mundo se enteró de la existencia del radar cuando los ingleses empezaron a localizar los aviones nazis, durante la batalla de Inglaterra, pese a la noche y la niebla. Así, pues, el radar merece, por lo menos, parte del crédito en esa victoria británica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el radar ha prestado múltiples servicios en la paz. Se ha empleado para localizar los puntos en que se generan las tormentas, y en este aspecto constituye un gran auxiliar del meteorólogo. Por otra parte, ha devuelto misteriosas reflexiones, llamadas ángeles, que resultaron ser no mensajeros celestiales, sino bandadas de aves, y desde entonces se emplea también para estudiar las migraciones de estas. Y, según se describe en el capítulo segundo, las reflexiones de radar procedentes de Venus y Mercurio brindaron a los astrónomos nuevos conocimientos concernientes a la rotación de esos planetas, y con respecto a Venus, información acerca de la naturaleza de su superficie. Pese a todas las evidencias que se han ido acumulando sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, sigue en pie un interrogante que preocupa a los físicos. ¿Cómo se transmite la luz en el vacío? Otros tipos de ondas, por ejemplo, las sonoras, necesitan un medio material. Desde esta plataforma de observación que es la Tierra, no podríamos oír jamás una explosión en la Luna o cualquier otro cuerpo celeste, por muy estruendosa que fuese, ya que las ondas sonoras no viajan a través del espacio cósmico. Sin embargo, la luz atraviesa el vacío con más facilidad que la materia, y nos llega desde galaxias situadas a miles de millones de arios luz. El concepto, acción a distancia, inquietó siempre a los científicos clásicos. Por ejemplo, Newton cabiló mucho acerca de este problema. ¿Cómo actuará la fuerza de la gravedad en el espacio cósmico? Buscando una explicación plausible a esto, actualizó la idea de un éter que llenaba los cielos y se dijo que tal vez ese éter condujera a la fuerza de la gravedad. En su intento de explicar la traslación de ondas luminosas en el espacio, los físicos supusieron también que la luz se transmitía por medio del presunto éter, y entonces empezaron a hablar del éter lumínico. Pero esta idea tropezó inmediatamente con serias dificultades. Las ondas luminosas son transversales, es decir, se ondulan formando ángulo recto con la dirección de su trayectoria, como las olas de una superficie líquida. Por tanto, contrastan con el movimiento longitudinal de las ondas sonoras. Ahora bien, la teoría física afirmaba que sólo un medio sólido puede transmitir las ondas transversales. Las ondas transversales del agua se trasladan sobre la superficie líquida, un caso especial, pero no pueden penetrar en el cuerpo de líquido. Por consiguiente, el éter debería ser sólido, no gaseoso ni líquido. Y no le bastaría con ser extremadamente rígido, pues para transmitir ondas a la enorme velocidad de la luz necesitaría ser mucho más rígido que el acero. Más aún, ese éter rígido debería saturar la materia ordinaria, no meramente el vacío espacial, sino los gases, el agua, el vidrio y toda sustancia transparente por la que pudiera viajar la luz. Y, como colofón, ese material sólido, súper rígido, debería ser, al propio tiempo, maleable, para no interponerse en el movimiento ni siquiera del más ínfimo planetoide, ni entorpecer el más leve parpadeo. Sin embargo, y pese a las dificultades planteadas por el concepto del éter, éste se mostró muy útil. Faraday, quien, aunque no tenía antecedentes matemáticos, poseía una admirable clarividencia. Elaboró la noción de líneas de fuerza, líneas a lo largo de las cuales un campo magnético desarrolla una potencia uniforme y, al considerarlas como distorsiones elásticas del éter, las empleó para explicar el fenómeno magnético. En la década de 1860, Clerk Maxwell, gran admirador de Faraday, se propuso elaborar el análisis matemático que respaldara esas líneas de fuerza. Para ello ideó un simple conjunto de cuatro ecuaciones, que describía casi todos los fenómenos referentes al magnetismo y la electricidad. Tales ecuaciones, dadas a conocer en 1864, demostraron no sólo la relación que existía entre los fenómenos de electricidad y magnetismo, sino también su carácter inseparable. Allá donde existiese un campo eléctrico, debería haber un campo magnético y viceversa. De hecho había sólo un campo electromagnético. Por añadidura, y considerando los corolarios de dichas ecuaciones, Maxwell opinó que un campo eléctrico cambiante debería inducir un campo magnético cambiante, el cual, a su vez, induciría otro campo eléctrico cambiante, y así sucesivamente, ambos jugaban, al fin derecho, por así decirlo, y el campo se extendía en todas direcciones. El resultado era una radiación cuyas propiedades se asemejaban a las de las ondas. En suma, Maxwell predijo la existencia de la radiación electromagnética, de frecuencias iguales a aquella en la que el campo electromagnético se apresentaba y menguaba. Maxwell calculó incluso la velocidad a que debería trasladarse esa onda electromagnética. Lo hizo tomando como base la relación de ciertos valores equivalentes en las ecuaciones, describiendo la fuerza tanto entre las cargas eléctricas como entre los polos magnéticos. Esta relación era exactamente igual a la velocidad de la luz, y Maxwell no quiso atribuirlo, en modo alguno, a una mera coincidencia. La luz era una radiación electromagnética, y junto a ella había otras radiaciones cuyas longitudes de onda eran mucho mayores o mucho menores que las de la luz ordinaria. Por otra parte, todas esas radiaciones concernían al éter. Dicho sea entre paréntesis, las ecuaciones de Maxwell plantearon un problema que, aún nos intriga. Parecían poner de relieve una simetría cabal entre los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Lo que era cierto para el uno, debería serlo también para el otro. Sin embargo, parecían diferir en un aspecto fundamental. Había partículas que contenían una u otra de las cargas opuestas, positiva o negativa, pero no ambas. Por ejemplo, el electrón contenía solo una carga eléctrica negativa, mientras que la del positrón era positiva e igualmente única. De forma análoga, ¿no habría también partículas solo con un polo norte magnético y otras que tendrían exclusivamente un polo sur magnético? Sin embargo, jamás se ha encontrado esa unipolaridad magnética. Cada partícula incluida en un campo magnético ha tenido siempre polos magnéticos norte y sur. La teoría parece indicar que la separación de los elementos junipolers requeriría enormes energías, que solo podrían estar a disposición de los rayos cósmicos. Sin embargo, la investigación hecha hasta ahora sobre los rayos cósmicos no ha revelado aún el menor vestigio. En este sentido, pero volvamos a ese éter que, en el momento culminante de su poderío, encontró también su Waterloo como resultado de un experimento emprendido para comprobar una cuestión clásica y tan espinosa como la acción a distancia, concretamente, el problema del movimiento absoluto. Durante el siglo XIX quedó ya bien claro que el Sol, la Tierra, las estrellas, prácticamente todos los cuerpos del universo, estaban en movimiento. ¿Dónde encontrar? Pues un punto inamovible de referencia, un punto que estuviera en reposo absoluto. Para poder determinar el movimiento absoluto, o sea, hallar el fundamento de los axiomas newtonianos, quedaba una posibilidad. Newton había aducido que la propia trama del espacio, presuntamente, el éter, estaba en reposo, y, por tanto, se podía hablar de espacio absoluto. Si el éter permanecía inmóvil, tal vez se podría especificar el movimiento absoluto de un objeto determinando su movimiento en relación con el éter. Durante la década de 1880, Albert Michelson ideó un ingenioso esquema para hacer precisamente eso. Si la Tierra se movía a través de un éter inmóvil, razonó este científico, un rayo luminoso proyectado en la dirección de su movimiento, con la consiguiente reflexión, recorrería una distancia menor que otro proyectado en ángulo recto. Para realizar este experimento, Michelson inventó el interferómetro, artificio dotado con un prisma doble que dejaba pasar hacia adelante la mitad de un rayo luminoso y reflejaba la otra mitad en ángulo recto. Entonces, unos espejos reflejaban ambos rayos sobre un ocular en el punto de partida. Si un rayo recorría una distancia algo mayor que el otro, ambos llegaban desfasados y formaban bandas de interferencia. Este instrumento mide con gran precisión las diferencias de longitud. Es tan sensible que puede medir el crecimiento de una planta segundo a segundo y el diámetro de algunas estrellas que parecen, incluso vistas a través del mayor telescopio, puntos luminosos sin dimensión alguna. Michelson se proponía apuntar el interferómetro en varias direcciones respecto al movimiento terrestre, para detectar el efecto del éter midiendo el desfase de los rayos disociados a su retorno. En 1887, Michelson inició el experimento con ayuda del químico americano Edward Williams Morley, colocando el instrumento sobre una losa que flotaba en mercurio para poderle dar cualquier orientación fácil y suavemente. Los dos científicos proyectaron el rayo en diversas direcciones tomando como referencia el movimiento de la Tierra, y no descubrieron diferencia alguna. Las bandas de interferencia se mantuvieron invariables, aunque ellos apuntaron el instrumento en todas direcciones y repitieron muchas veces el experimento. Experimentos posteriores de la misma índole, realizados con instrumentos más sensibles, han dado los mismos resultados negativos. Interferómetro de Michelson. El espejo diagonal, centro, divide el rayo luminoso reflejando una mitad y dejando seguir a la otra su trayectoria recta. Si los dos espejos reflectores, a la derecha y al frente, están a distancias diferentes, los rayos luminosos reflejos llegarán desfasados hasta el observador. Entonces se tambalearon los fundamentos de la física. Porque estaba claro que el éter se movía con la Tierra, lo cual no tenía sentido o no existía tal éter. La física, clásica, la de Newton y notó que alguien estiraba de la alfombra bajo sus pies. No obstante, la física newtoniana siguió siendo válida en el mundo corriente. Los planetas siguieron moviéndose de acuerdo con sus leyes de gravitación. Los objetos sobre la Tierra siguieron obedeciendo sus leyes de inercia y de acción-reacción. Solo ocurrió que las explicaciones clásicas parecieron incompletas, y los físicos debieron prepararse para escudriñar fenómenos que no acataban las leyes clásicas. Subsistirían los fenómenos observados, tanto nuevos como antiguos, pero sería preciso ampliar y especificar las teorías que los respaldaban. El experimento Milchelson-Morley tal vez sea la más importante experiencia frustrada en toda la historia de la ciencia. En 1907 se otorgó el Premio Nobel de Física a Michelson, primer científico norteamericano que recibió tal galardón. Relatividad. En 1893, el físico irlandés George Francis Fitzgerald emitió una hipótesis para explicar los resultados negativos del experimento Milchelson-Morley. Adujo que toda materia se contrae en la dirección del movimiento, y que esa contracción es directamente proporcional al ritmo del movimiento. Según tal interpretación, el interferómetro se quedaba corto en la dirección del verdadero movimiento terrestre, y lo hacía precisamente en una cantidad que compensaba con toda exactitud la diferencia de distancias que debería recorrer el rayo luminoso. Por añadidura, todos los aparatos medidores imaginables, incluyendo los órganos sensoriales humanos, experimentarían ese mismo escorzo. Parecía como si la explicación de Fitzgerald insinuara que la naturaleza conspiraba con objeto de impedir que el hombre midiera el movimiento absoluto, para lo cual introducía un efecto que anulaba cualquier diferencia aprovechable para detectar dicho movimiento. Este decepcionante fenómeno recibió el nombre de contracción Fitzgerald, y su autor formuló una ecuación para el mismo. Un objeto que se moviera a 11 km barra diagonal sec, poco más o menos, la velocidad de nuestros más rápidos cohetes modernos, experimentaría solo una contracción equivalente a dos partes por cada 1.000 millones en el sentido del vuelo. Pero a velocidades realmente elevadas, tal contracción sería sustancial. A unos 150.000 km barra diagonal sec, la mitad de la velocidad de la luz, sería de un 15%, a 262.000 km barra diagonal sec, 7 octavos de la velocidad de la luz, del 50%. Es decir que una regla de 30 centímetros que pasara ante nuestra vista a 262.000 km barra diagonal sec, nos parecería que mide solo 15-24 centímetros, siempre y cuando conociéramos algún método para medir su longitud en pleno vuelo. Y a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 km barra diagonal sec en números redondos, su longitud, en la dirección del movimiento, sería cero. Puesto que, presuntamente, no puede existir ninguna longitud inferior a cero, se deduce que la velocidad de la luz en el vacío es la mayor que puede imaginarse en el universo. El físico holandés Hendrik Antun-Lawrence promovió la idea de Fitzgerald. Pensando en los rayos catódicos, que ocupaban su actividad por aquellos días, se hizo el siguiente razonamiento. Si se comprimiera la carga de una partícula para reducir su volumen, aumentaría la masa de dicha partícula. Por consiguiente, una partícula, voladora, escorzada en la dirección de su desplazamiento por la contracción de Fitzgerald, debería crecer en términos de masa. Lawrence presentó una ecuación sobre el acrecentamiento de la masa, que resultó muy similar a la ecuación Fitzgerald sobre el acortamiento. A 149.637 km barra diagonal sec, la masa de un electrón aumentaría en un 15%. A 262.000 km barra diagonal sec, en un 100%. Es decir, su masa se duplicaría, y a la velocidad de la luz, su masa sería infinita. Una vez más pareció que no podría haber ninguna velocidad superior a la de la luz. Pues, ¿cómo podía ser una masa mayor que infinita? El efecto Fitzgerald sobre longitudes y el efecto Lawrence sobre masas mantuvieron una conexión tan estrecha que aparecieron a menudo agrupadas como las ecuaciones Lawrence-Fitzgerald. Mientras que la contracción Fitzgerald no podía ser objeto de mediciones, el efecto Lawrence sobre masas y podía serlo, aunque indirectamente. La relación entre la masa de un electrón y su carga se puede determinar midiendo su deflexión respecto a un campo magnético. Al aumentar la velocidad de un electrón se acrecentaba la masa, pero no había razón alguna para suponer que también lo haría la carga. Por consiguiente, su relación masa-carga debería aumentar. En 1900, el físico alemán W. Kaufman descubrió que esa relación aumentaba con la velocidad, de tal forma que señalaba un incremento en la masa del electrón, tal como predijeron las ecuaciones Lawrence-Fitzgerald. Ulteriores y mejores mediciones demostraron la perfección casi total de las ecuaciones de ambos. Cuando aludamos a la velocidad de la luz como máxima velocidad, debemos recordar que lo importante de este caso es la velocidad de la luz en el vacío, 298.052 km barra diagonal sec. En los medios materiales transparentes la luz se mueve con más lentitud. Su velocidad cuando atraviesa tales medios es igual a la velocidad en el vacío dividida por el índice de refracción del medio. El índice de refracción, 1000, la desviación de un rayo luminoso al penetrar oblicuamente en una materia desde el vacío. En el agua, con un índice de refracción 1 a 3 aproximadamente, la velocidad de la luz es 298.052 dividida por 1 a 3, o sea, 229.270 km barra diagonal sec más o menos. En el cristal, índice de refracción 1 a 5 aproximadamente, la velocidad de la luz es de 198.400 km barra diagonal sec. Mientras que en el diamante, índice de refracción, 2-4, alcanza solo 124.800 km barra diagonal sec. Es posible que las partículas subatómicas atraviesen un medio transparente determinado a mayor velocidad que la luz, si bien no mayor que la luz en el vacío. Cuando las partículas se trasladan así a través de un medio, dejan una estela de luz azulada tal como el avión viajando a velocidades supersónicas deja un rastro sonoro. La existencia de tal radiación fue descubierta, en 1934, por el físico ruso Paul Alekseyevich Cherenkov, se le suele llamar también Cherenkov, por su parte, los físicos rusos Ilya Mikhailovich Frank e Igor Yevgenovich Tameks pusieron una aclaración teórica, en 1937. En consecuencia, todos ellos compartieron el Premio Nobel de Física en 1958. Se han ideado detectores de partículas que captan la radiación Cherenkov, estos contadores Cherenkov son útiles, en especial, para estudiar, sobre todo, las partículas rápidas, tales como las constitutivas de los rayos cósmicos. Cuando se tambaleaban todavía los cimientos de la física, se produjo una segunda explosión. Esta vez, la inocente pregunta que desencadenó el conflicto se relacionó con la radiación emitida por la materia bajo la acción del calor. Aunque dicha radiación suele aparecer en forma de luz, los físicos denominan el problema, radiación de cuerpos negros. Esto significa que ellos piensan en un cuerpo ideal capaz tanto de absorber como de irradiar perfectamente la luz, es decir, sin reflejarla, como lo haría un cuerpo negro. El físico austriaco Josef Stefan demostró, en 1879, que la radiación total emitida por un cuerpo dependía sólo de su temperatura, no de su sustancia, y que en circunstancias ideales la radiación era proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Por ejemplo, si se duplica la temperatura absoluta, su radiación total aumentará 16 veces. Ley de Stefan. También, se supo que al elevarse la temperatura, la radiación predominante derivaba hacia longitudes de onda más cortas. Por ejemplo, si se calienta un bloque de acero, empieza a irradiar principalmente los rayos infrarrojos invisibles, luego emite una luz roja apagada, a continuación roja brillante, seguidamente anaranjada, amarillenta, y por último, si se logra evitar de algún modo su vaporización en ese instante, blanca azulada. En 1893, el físico alemán Welgen bien ideó una teoría sobre la distribución de energía en la radiación de los cuerpos negros, es decir, la cantidad de energía en cada área delimitada por una longitud de onda. Brindó una fórmula que describía concisamente la distribución de energía en la zona violada del espectro, pero no en la roja. Por su trabajo sobre el calor recibió el Premio Nobel de Física en 1911. Por otra parte, los físicos ingleses Lord Raleigh y James James elaboraron una ecuación que describía la distribución en la zona roja del espectro, pero fallaba totalmente en la zona violada. Recapitulando, las mejores teorías disponibles solo pudieron explicar una mitad de la radiación o la otra, pero no ambas al mismo tiempo. El físico alemán Max Karl Franz Ludwig Planck solventó el problema. Descubrió que, para hacer concordar tales ecuaciones con los hechos, era preciso introducir una noción inédita. Adujo que la radiación se componía de pequeñas unidades o paquetes, tal como la materia estaba constituida por átomos. Denominó, cuánto, a la unidad de radiación, palabra latina que significa, cuánto. Planck alegó que la radiación absorbida solo podía ser un número entero de cuántos. Por añadidura, manifestó que la cantidad de energía en un cuanto dependía de la longitud de onda de la radiación. Cuanto menor fuera esa longitud, tanto mayor sería la fuerza energética del cuanto, o, para decirlo de otra forma, la energía contenida en el cuanto es inversamente proporcional a la longitud de onda. Desde aquel momento se pudo relacionar directamente el cuanto con la frecuencia de una determinada radiación. Tal como la energía contenida en el cuanto, la frecuencia era inversamente proporcional a la longitud de onda de la radiación. Si ambas, la frecuencia y la energía contenida en el cuanto eran inversamente proporcionales a la longitud de onda, los dos deberían ser directamente proporcionales entre sí. Planck lo expresó con su hoy famosa ecuación. E igual a HV el símbolo E representa la energía del cuanto, V, la letra griega no, la frecuencia, y H, la constante de Planck, que da la relación proporcional entre cuanto, energía y frecuencia. El valor de H es extremadamente pequeño, lo mismo que el del cuanto. En realidad, las unidades de radiación son tan ínfimas, que la luz nos parece continua, tal como la materia ordinaria se nos antoja continua. Pero, hacia principios del siglo XX, la radiación corrió la misma suerte que le había correspondido a la materia en los comienzos del siglo XIX. Hoy día se las reconoce a ambas como discontinuas. Los cuantos de Planck esclarecieron la conexión entre temperatura y longitudes de onda de radiaciones emitidas. Un cuanto de luz violada era dos veces más enérgico que un cuanto de luz roja y, naturalmente, se requería más energía calorífica para producir cuantos violeta que cuantos rojos. Las ecuaciones sustentadas por el cuanto esclarecieron limpiamente la radiación de un cuerpo negro en ambos extremos del espectro. A su debido tiempo, la teoría de los cuantos de Planck prestaría aún un mayor servicio. Explicarían el comportamiento de los átomos, de los electrones en los átomos y de los nucleones en los núcleos atómicos. Planck fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Al ser publicada en 1900 la teoría de Planck, causó poca impresión entre los físicos. Era demasiado revolucionaria para recibir inmediata aceptación. El propio Planck pareció anonadado por su propia obra. Pero, cinco años después, un joven físico alemán residente en Suiza, llamado Albert Einstein, verificó la existencia de sus cuantos. Entre tanto, el físico alemán Philip Lennard había descubierto que cuando la luz encontraba ciertos metales, hacía emitir electrones a la superficie metálica como si la fuerza de la luz expulsara a los electrones del átomo. Ese fenómeno se denominó efecto fotoeléctrico y, por su descubrimiento, Lennard recibió el Premio Nobel de Física en 1905. Cuando los físicos empezaron a experimentar con ello, observaron, estupefactos, que si se aumentaba la intensidad lumínica, no se proporcionaba más energía a los electrones expulsados. Pero el cambio de la longitud de onda luminosa les afectaba. La luz azul, por ejemplo, les hacía volar a mayor velocidad que la luz amarilla. Una luz azul muy tenue expulsaba menos electrones que una brillante luz amarilla, pero aquellos electrones azulados se desplazaban a mayor velocidad que cualquier electrón amarillo. Por otra parte, la luz roja, cualquiera que fuera su brillantez, no podía expulsar ningún electrón de ciertos metales. Nada de esto era explicable con las viejas teorías de la luz. ¿Por qué haría la luz azul unas cosas que no podía hacer la luz roja? Einstein halló la respuesta en la teoría de los cuantos de Planck. Para absorber suficiente energía con objeto de abandonar la superficie metálica, un electrón necesitaba recibir el impacto de un cuanto cuya magnitud fuera mínima hasta cierto punto. En el caso de un electrón retenido débilmente por su átomo, por ejemplo, el cesio, cualquier cuanto lo conseguiría, incluso uno de luz roja. Allá donde los átomos retuvieran más enérgicamente a los electrones, se requerirían las luces amarilla o azul, e incluso la ultravioleta. En cualquier caso, conforme más energía tuviera el cuanto, tanta más velocidad proporcionaría al electrón que liberase. Aquí se daba una situación donde la teoría de los cuantos explicaba un fenómeno físico con absoluta simplicidad, mientras que el concepto, pre-cuanto, de la luz, permanecía inerme. Luego siguieron arrolladoramente otras aplicaciones de la mecánica cuántica. Por su esclarecimiento del efecto fotoeléctrico, no por su teoría de la relatividad, Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921. En su teoría especial de la relatividad, presentada el año 1905 y desarrollada en sus ratos libres mientras trabajaba como périto, técnico en la oficina suiza de patentes Einstein expuso una opinión fundamental inédita del universo, basándose en una ampliación de la teoría sobre los cuantos. Adujo que la luz se trasladaba por el espacio en forma cuántica, el fotón, y así hizo resucitar el concepto de la luz integrada por partículas. Pero esta era una nueva especie de partícula. Reunía las propiedades de ondas y partículas, mostrando indistintamente unas u otras, según los casos. Ello pudiera parecer una paradoja e incluso una especie de misticismo, como si la verdadera naturaleza de la luz desbordara todo conocimiento imaginable. Sin embargo, no es así. Para ilustrarlo con una analogía, digamos que el hombre puede ofrecer muchos aspectos, marido, padre, amigo o negociante. Todo depende de un ambiente momentáneo, y según sea éste, se comportará como marido, padre, amigo o negociante. Sería improcedente que exhibiera su comportamiento conyugal con una cliente o el comportamiento comercial con su esposa y, de todos modos, ello no implicaría un caso paradójico ni un desdoblamiento de personalidad. De la misma forma, la radiación posee propiedades corpásculares y ondulatorias. En ciertas condiciones resaltan las propiedades corpásculares, en otras, las ondulatorias. Este carácter binario nos da una aclaración más satisfactoria que cualquier conjunto de propiedades por separado. Cuando se descubrió la naturaleza ondulatoria de la luz, se allanó el camino para los sucesivos triunfos de la óptica decimonónica, incluyendo la espectroscopia. Pero este descubrimiento exigió también que los físicos imaginaran la existencia del éter. Luego, la teoría insteniana partícula onda mantuvo todas las victorias del siglo XIX, incluidas las ecuaciones de Maxwell, pero estimó innecesario presuponer la existencia del éter. La radiación podía trasladarse por el vacío en virtud de sus atributos corpásculares, y desde aquel instante se pudo enterrar la teoría del éter, teoría con la que acabara ya el experimento Michelson-Morley. Einstein introdujo una segunda idea trascendental con su teoría especial de la relatividad. La velocidad de la luz no varía jamás, cualquiera que sea el origen del movimiento. Según el concepto newtoniano del universo, un rayo luminoso procedente de un foco en movimiento hacia el observador se mueve más aprisa que otro procedente de un foco que se aleja en dirección contraria. A juicio de Einstein, eso era inexacto, y basándose en tal suposición consiguió derivar las ecuaciones Lorenz-Fitzscherl. Einstein demostró que el aumento de la masa con la velocidad, aplicado por Lorenz solo a las partículas cargadas, era aplicable a todo objeto conocido. Ampliando su razonamiento, dijo que los aumentos de velocidad no solo acortarían de longitud y acrecentarían la masa, sino que también retrasaría el paso del tiempo. En otras palabras, los relojes se retrasarían con el acortamiento de la vara medidora. Un aspecto fundamental de la teoría Einsteiniana fue la negación de la existencia de espacio absoluto y tiempo absoluto. Tal vez parezca descabellado a primera vista, ¿cómo puede la mente humana escrutar lo que ocurre en el universo si no tiene una base de partida? Einstein repuso que todo cuanto necesitamos hacer es tomar una estructura de referencia, para poder relacionar con ella los acontecimientos universales. Cualquier estructura de referencia, la tierra inmóvil, el sol inmóvil, o si a mal no viene, nosotros mismos, inmóviles, sería válida. Solo nos restaba elegir aquella que nos pareciera más convincente. Tal vez sea preferible, pero no más, verídico, calcular los movimientos en una estructura donde el sol esté inmóvil, que en otra donde la tierra esté inmóvil. Así, pues, las medidas de espacio y tiempo son relativas, respecto a una estructura de referencia elegida arbitrariamente, y de aquí que se haya llamado a la idea Einsteiniana, teoría de la relatividad. Para ilustrar este punto, supongamos que estamos observando desde la Tierra un extraño planeta. Planeta X, una copia exacta del nuestro por su tamaño y masa que pasa silbando ante nuestra vista a 260 y 2.000 km barra diagonal sec en relación con nosotros. Si pudiéramos medir sus dimensiones cuando pasa lanzado, descubriríamos que muestra un escorzo del 50% en la dirección de su movimiento. Sería un elipsoide más bien que una esfera, y las mediciones adicionales nos dirían que parece tener dos veces más masa que la Tierra. Sin embargo, un habitante del planeta X tendría la impresión que él y su propio mundo estaban inmóviles. Él creería ver pasar la Tierra ante su vista a 262.0 km barra diagonal sec y se diría que tenía forma elipsoidal y dos veces la masa de su planeta. Uno cae en la tentación de preguntar cuál de los dos planetas estaría realmente escorzado y tendría doble masa. Pero la única respuesta posible es esta. Ello depende de la estructura de referencia. Y si la encontráis decepcionante, considerad que un hombre es pequeño comparado con una ballena, pero grande al lado de un insecto. Solucionaríamos algo preguntando si el hombre es realmente grande o bien pequeño. Aunque sus consecuencias sean desusadas, la relatividad explica todos los fenómenos conocidos del universo, también por lo menos como cualquier otra teoría precedente. Pero va aún más lejos. Explica lúcidamente ciertos fenómenos que la visión newtoniana no enfoca bien, o si acaso lo hace con muy pobres recursos. De resultas, Einstein ha sido preferido a Newton, no como un relevo, sino más bien cual un perfeccionamiento. La visión newtoniana del universo es todavía utilizable a modo de aproximación simplificada cuyo funcionamiento es aceptable para la vida corriente e incluso la astronomía ordinaria tal como colocar satélites en órbita. Pero cuando se trata de acelerar partículas en un sincrotrón, por ejemplo, comprendemos que es preciso, si se quiere poner en marcha la máquina, hacer entrar en juego el acrecentamiento Einsteiniano de la masa con la velocidad. La visión Einsteiniana del universo combinó tan profundamente el espacio y el tiempo que cualquiera de los dos. Conceptos carecía de significado por sí solo. El universo es cuatridimensional y el tiempo figura entre sus cuatro dimensiones, pero sin comportarse como las dimensiones especiales ordinarias de longitud, anchura y altura. Frecuentemente se hace referencia a la fusión cuatridimensional con la relación espacio-tiempo. El matemático germano ruso German Minkowski, uno de los maestros de Einstein, fue quien utilizó por primera vez esa noción en 1907. Una vez promovidos los conceptos tiempo y espacio al papel de extraños artificios en la relatividad, otro aspecto de este, que suscita todavía polémicas entre los físicos, es la noción Einsteiniana sobre el retraso de los relojes. Un reloj en movimiento, dijo él, marca el tiempo con más lentitud que uno estacionario. A decir verdad, todos los fenómenos que evolucionan con el tiempo lo hacen más, lentamente cuando se mueven que cuando están en reposo, lo cual equivale a decir que el propio tiempo se retrasa. A velocidades ordinarias, el efecto es inapreciable. Pero a 262.000 km barra diagonal sec, un reloj parecería a un observador que lo viera pasar fugazmente ante sí, que tarda dos segundos en marcar un segundo. Y, a la velocidad de la luz, el tiempo se paralizaría. La dimensión, tiempo, es más perturbadora que las otras dos relacionadas con la longitud y el peso. Si un objeto se reduce a la mitad de su longitud y luego recupera el tamaño normal o si duplica su peso para volver seguidamente al peso normal, no dejará rastro de ese cambio temporal. Por tanto, no puede haber controversia entre los criterios opuestos. Sin embargo, el tiempo es una cosa acumulativa. Por ejemplo, un reloj sobre el planeta X parece funcionar a media marcha debido a la gran velocidad de traslación. Si lo mantenemos así durante una hora y luego lo llevamos a un lugar estático, su maquinaria reanudará la marcha ordinaria pero habrá quedado una. Marca, media hora de retraso. Veamos otro ejemplo. Si dos barcos se cruzan y los observadores de cada uno estiman que el otro se traslada a 262.000, cae en barra diagonal C y su reloj funciona a media marcha. Cuando las dos naves se crucen otra vez, los observadores de cada una pensarán que el reloj de la otra lleva media hora de retraso con respecto al suyo. Pero, ¿es posible que cada reloj lleve media hora de retraso con respecto al otro? No. ¿Qué pensar entonces? Se ha denominado a este problema la paradoja del reloj. Realmente no existe tal paradoja. Si un barco pasase cual un rayo ante el otro y las tripulaciones de ambos jurasen que el reloj del otro iba retrasado, poco importaría saber cuál de los dos relojes era, verdaderamente, el retrasado porque ambos barcos se separarían para siempre. Los dos relojes no concurrirían jamás en el mismo lugar ni a la misma hora para permitir una comprobación y la paradoja del reloj no se plantearía nunca más. Ciertamente, la teoría especial de la relatividad de Einstein es aplicable tan solo al movimiento uniforme, y por tanto aquí estamos hablando únicamente de una separación definitiva. Supongamos, empero, que los dos barcos se cruzasen nuevamente después del fugaz encuentro y entonces fuese posible comparar ambos relojes. Para que sucediese tal cosa debería mediar un nuevo factor. Sería preciso que uno de los barcos acelerase su marcha. Supongamos que lo hiciera el barco B como sigue, primero reduciendo la velocidad para trazar un inmenso arco y orientarse en dirección a A, luego avanzando aceleradamente hasta el encuentro con A. Desde luego, B podría considerarse en una posición estacionaria, pues, teniendo presente su forma de orientarse, sería el autor de todo el cambio acelerando hacia atrás para encontrarse con B. Si esos dos barcos fueran lo único existente en el universo, la simetría mantendría viva ciertamente la paradoja del reloj. Ahora bien, A y B no son lo único existente en el universo, y ello desbarata la simetría. Cuando B acelera no toma solamente A como referencia, sino también el resto del universo. Si B opta por verse en posición estacionaria no debe considerar que solamente acelera respecto a él, sino también todas las galaxias sin excepción. Resumiendo, es el enfrentamiento de B con el universo. En tales circunstancias el reloj atrasado será el de B, no el de A. Esto afecta a las nociones sobre viajes espaciales. Si los astronautas se trasladaran a la velocidad de la luz cuando abandonasen la Tierra, el transcurso de su tiempo sería mucho más lento que el del nuestro. Los viajeros del espacio podrían alcanzar un destino remoto y regresar al cabo de una semana. Según lo entenderían ellos, aunque verdaderamente habrían transcurrido muchos siglos sobre la Tierra. Si el tiempo se retarda realmente con el movimiento, una persona podrá hacer el viaje de ida y vuelta hasta una estrella distante. Pero, desde luego, deberá despedirse para siempre de su propia generación y del mundo que conoció, pues cuando regrese encontrará un mundo del futuro. En la teoría especial de la relatividad, Einstein no abordó la gravitación. Trató ese tema en su teoría general de la relatividad, publicada el año 1915. Esta teoría general presentó un panorama insólito de la gravitación. Allí se la conceptuó como una propiedad del espacio más bien que una fuerza actuando entre los cuerpos. La presencia de materia hace curvarse al espacio, por así decirlo, y los cuerpos siguen la línea de menor resistencia entre las curvas. Aunque la idea de Einstein parecía sobremanera extraña, sirvió para explicar lo que no había logrado esclarecer la ley newtoniana de gravedad. La ley de la gravedad de Newton se apuntó su mayor triunfo en 1846. El planeta, Urano, descubierto el año 1781, tenía una órbita ligeramente errática alrededor del Sol. Medio siglo de observaciones lo certificaban así inequívocamente. Entonces los astrónomos se dijeron que algún planeta todavía incógnito más allá de él debía ejercer una fuerza gravitatoria sobre su masa. El astrónomo británico John Coach Adams y el francés Urbain-Jan Joseph Leberrier calcularon la posición de este planeta hipotético recurriendo a las teorías newtonianas. En 1846, el astrónomo alemán Johann Gottfried Gohl apuntó un telescopio hacia el lugar señalado por Leberrier y, efectivamente, allí había un nuevo planeta, llamado desde entonces Neptuno. Tras aquel hallazgo la ley newtoniana de gravedad pareció irrefutable. Nada podría desvirtuarla. Sin embargo quedó sin explicación cierto movimiento planetario. El punto más cercano al Sol, Perihelio, del planeta Mercurio cambiaba de un paso al siguiente. No ocupaban nunca dos veces seguidas el mismo lugar en sus revoluciones anuales alrededor del Sol. Los astrónomos sólo pudieron atribuir esa irregularidad a las perturbaciones causadas en su órbita por la atracción de los planetas vecinos. Ciertamente, durante los primeros trabajos con la ley de gravitación se había temido hasta cierto punto que las perturbaciones, ocasionadas por la atracción de un planeta sobre otro, pudieran desequilibrar algún día el delicado mecanismo de sistema solar. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XIX el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace demostró que el sistema solar no era tan delicado como todo eso. Las perturbaciones eran sin excepción cíclicas, y las irregularidades orbitales no sobrepasaban nunca ciertos márgenes en cualquier dirección. El sistema solar parecía ser estable a largo plazo, y los astrónomos estaban cada vez más convencidos que sería posible analizar todas las irregularidades específicas tomando en cuenta dichas perturbaciones. Sin embargo, esto no fue aplicable a Mercurio. Una vez presupuestas todas las perturbaciones quedó todavía sin explicar la desviación del Perihelio de Mercurio, en una cantidad equivalente a 43 segundos de arco cada siglo. Este movimiento, descubierto por Le Verrier en 1845, no representó gran cosa. Dentro de 4.000 años será igual a la anchura de la Luna. Pero sí fue suficiente para causar inquietud entre los astrónomos. Le Verrier opinó que tal desviación podría ser ocasionada por algún planeta pequeño, e ignoto más próximo al Sol que Mercurio. Durante varias décadas, los astrónomos buscaron el supuesto planeta, llamado Vulcano, y se presentaron numerosos informes anunciando su descubrimiento. Pero todos los informes resultaron ser erróneos. Finalmente se acordó que Vulcano era inexistente. Entonces la teoría general de la relatividad aportó la respuesta. Einstein demostró que el Perihelio de un cuerpo rotatorio debe tener cierto movimiento adicional aparte de él, predicho por la ley newtoniana. Cuando se aplicó ese nuevo cálculo a Mercurio, la desviación de su Perihelio concordó exactamente con la fórmula general. Otros planetas más distantes del Sol que Mercurio mostrarían una desviación de Perihelio progresivamente menor. El año 1960 se descubrió, estudiando la órbita de Venus, que el Perihelio avanzaba 8 segundos de arco por siglo aproximadamente. Esta desviación concuerda casi exactamente con la teoría de Einstein. Pero aún fueron más impresionantes dos fenómenos insospechados que sólo habían sido previstos por la teoría Einsteiniana. Primero, Einstein sostuvo que un campo gravitatorio intenso debe refrenar las vibraciones de los átomos. Ese refrenamiento se manifestaría mediante una desviación de las rayas espectrales hacia el rojo, desviación de Einstein. Escudriñando el firmamento en busca de un campo gravitatorio suficientemente potente para ejercer tal efecto, los astrónomos pensaron en las densas y blancas estrellas enanas. Analizaron el espectro de las enanas blancas y encontraron esa desviación de las rayas espectrales. La verificación del segundo pronóstico einsteiniano fue todavía más espectacular. Su teoría decía que un campo gravitatorio hace curvarse los rayos luminosos. Einstein calculaba que si un rayo de luz rosase la superficie solar se desviaría en línea recta 1,75 sec de arco. ¿Cómo comprobarlo? Pues bien, si se observaran durante un eclipse solar las estrellas situadas más allá del Sol, enfiladas con su borde, y se compararan sus posiciones con las que ocupaban al fondo cuando el Sol no se interponía, se evidenciaría cualquier desviación por la curvatura de la luz. El ensayo se plazó desde 1915, es decir, cuando Einstein publicaba su tesis sobre relatividad general hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1919, la British Royal Astronomical Society organizó una expedición para proceder al ensayo observando un eclipse total visible desde la Isla del Príncipe, una pequeña posesión portuguesa frente a la costa de África Occidental. Y, en efecto, las estrellas se desviaron de su posición. Una vez más se acreditó Einstein. Con arreglo al mismo principio, si una estrella está directamente detrás de otra, la luz de la estrella más distante contorneará a la más cercana, de tal modo que el astro más lejano aparentará tener mayor tamaño. La estrella más cercana actuará cual una lente gravitatoria. Infortunadamente, el tamaño aparente de las estrellas es tan diminuto que el eclipse de una estrella distante por otra mucho más cercana. Visto desde la Tierra, es sobremanera raro, aunque algunos astrónomos se han preguntado especulativamente si las desconcertantes propiedades de los cuásares no se deberían a los efectos de la lente gravitatoria. En 1988 tendrá lugar un eclipse de esta especie. No cabe duda que los astrónomos se mantendrán alertas. Curvatura gravitatoria de las ondas luminosas, postulada por Einstein en su teoría general de la relatividad. Villosos.com y Sacassima. Los tres grandes triunfos de la teoría general einsteniana fueron todos de naturaleza astronómica. Los científicos buscaron afanosamente algún medio para comprobarlos en el laboratorio donde ellos pudieran hacer variar a voluntad las condiciones requeridas. La clave para semejante demostración de laboratorio surgió en 1958 cuando el físico alemán Rudolf Ludwig Mosbauer demostró que en ciertas condiciones un cristal puede irradiar rayos gamma cuya longitud de onda queda definida específicamente. Y un cristal similar al emisor puede absorber los rayos gamma de esa longitud de onda. Si los rayos gamma difirieran levemente por su longitud de onda de aquellos emitidos naturalmente por el cristal, el otro cristal no los absorbería. Esto es lo que se llama el efecto Mosbauer. Si esa emisión de rayos gamma sigue una dirección de arriba a abajo para caer con la gravedad, ganará energía, según prescribe la teoría general de la relatividad, de tal modo que su longitud de onda se acortará. Al caer unos cuantos centenares de centímetros adquirirá suficiente energía para el decrecimiento en la longitud de onda de los rayos gamma. Aunque esa disminución debe ser muy reducida, pues la onda necesita conservar suficiente amplitud con el fin de evitar que el cristal absorbente siga absorbiendo el rayo. Por añadidura, si el cristal emisor de rayos gamma se mueve hacia arriba durante este proceso, el efecto de Doppler FISO acrecentará la longitud de onda de los rayos gamma. Entonces se ajustará la velocidad del cristal ascendente para neutralizar el efecto de gravitación sobre el rayo gamma descendente, y de resultas este será absorbido por el cristal sobre cuya superficie incide. Tales experimentos realizados en 1960 más el empleo ulterior del efecto Mosbauer confirmaron la teoría general con suma precisión. Constituyeron la demostración más impresionante conocida hasta ahora de su validez. Como consecuencia de ello se otorgó el Premio Nobel de Física a Mosbauer en 1961. Pese a todo, las protestas, reclamando validez para la teoría general de Einstein, siguen atenuándose. Las confirmaciones permanecen en una divisoria difusa. Allá por 1961, el físico norteamericano Robert Henry Dick desarrolló un concepto más complejo denominado por el mismo, teoría escalar tensor, que trata de gravitación no como un efecto geométrico, según la teoría de Einstein, sino cual una combinación de dos campos cuyas propiedades difieren entre sí. Ambas teorías predicen fenómenos tan parecidos que son virtualmente indistinguibles unos de otros. En el verano de 1966 Dick midió la esfericidad del Sol y, tras unas mediciones muy alambicadas, aseguró haber detectado un leve abombamiento ecuatorial. Este abultamiento explicaría en un 8% el avance observado por el perihelio de mercurio y destruía el excelente acoplamiento de la teoría general. El hallazgo debilitaría la teoría de Einstein, pero ello no pareció afectar a Dick. Por otra parte, aunque ambas teorías predicen que las ondas luminosas o las radioondas sufrirían una retardación cuando pasaran junto a un objeto macizo, difieren algo en el grado de retardación predicho. En 1970 las ondas planetarias reflejarían señales de radio justamente cuando pasaran por detrás del Sol, visto desde la Tierra, a una distancia conocida. El tiempo que se tardase en recibir esas radioondas mediría el grado de su retardación al contornear el Sol en ambas direcciones. Según se informó, los resultados se aproximaron bastante más a la predicción de Einstein que a la de Dick, pero el asunto no quedó resuelto todavía de forma concluyente. Calor hasta este punto del capítulo he dejado al margen un fenómeno que usualmente acompaña a la luz en nuestras experiencias cotidianas. Casi todos los objetos luminosos, desde una estrella hasta una vela, desprenden calor junto con la luz. Antes de los tiempos modernos no se estudiaba el calor, si se exceptúa el aspecto cualitativo. A una persona le bastaba con decir, hace calor, o, hace frío, o, esto está más caliente que aquello. Para someter la temperatura a una medición cuantitativa fue necesario, ante todo, encontrar algún cambio mensurable que pareciera producirse regularmente con los cambios de temperatura. Se encontró esa variación en el hecho que las sustancias se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Galileo fue quien intentó por primera vez aprovechar tal hecho para observar los cambios de temperatura. En 1603 invirtió un tubo de aire caliente sobre una vasija de agua. Cuando el aire en el tubo se enfrió hasta igualar la temperatura de la habitación dejó subir el agua por el tubo y de este modo consiguió Galileo su termómetro, del griego sermsimetrón, medida de calor. Cuando variaba, la temperatura del aposento cambiaba también el nivel de agua en el tubo. Si se caldeaba la habitación, el aire se contraía y el nivel del agua ascendía. La única dificultad fue que aquella vasija de agua donde se había insertado el tubo estaba abierta al aire libre y la presión de este era variable. Ello producía ascensos y descensos de la superficie líquida, es decir, variaciones ajenas a la temperatura que alteraban los resultados. En 1654, el gran duque de Toscana, Fernando II, ideó un termómetro independiente de la presión atmosférica. Este aparato contenía un líquido en una ampolla a la cual se unía un tubo recto. La contracción y dilatación del propio líquido señalaba los cambios de temperatura. Los líquidos cambian de volumen con la temperatura mucho menos que los gases, pero sí se emplea la cantidad justa de líquido para llenar una ampolla, de modo que el líquido sólo pueda dilatarse a lo largo de un tubo muy estrecho. Los ascensos y descensos dentro de ese tubo pueden ser considerables incluso para ínfimos cambios de volumen. El físico inglés Robert Boyle hizo algo muy parecido sobre la misma cuestión y fue el primero en demostrar que el cuerpo humano tiene una temperatura constante bastante superior a la del medio ambiente. Otros probaron que bajo una temperatura fija se producen siempre fenómenos físicos concretos. Cuando aún no había terminado el siglo XVII se comprobó esa verdad en el caso del hielo derretido y el agua hirviente. Por fin, en 1714, el físico alemán Gabriel Daniel Farenheit combinó las investigaciones del gran duque y de Amontons introduciendo mercurio en un tubo y utilizando sus momentos de dilatación y contracción como indicadores de la temperatura. Farenheit incorporó al tubo una escala graduada para poder apreciar la temperatura bajo el aspecto cuantitativo. Se ha argumentado no poco sobre el método empleado por Farenheit para establecer su escala particular. Según algunos, asignó el cero a la temperatura más baja que pudo crear en su laboratorio mezclando sal y hielo. Sobre esa base fijó la solidificación del agua a trigésimo segundo y la ebullición a dos centésimo décimo segundo. Esto ofreció dos ventajas. Primera, el margen de temperatura donde el agua se mantiene en estado líquido era de centésimo octogésimo, el cual parece un número natural para su uso en conexión con los grados. La medida en grados del semicírculo. Segunda, la temperatura del cuerpo se aproximaba a los centésimo, aunque para ser exactos es, normalmente, de 98,6 Farenheit. Ordinariamente, la temperatura del cuerpo es tan constante que si sobrepasa en un grado o dos el nivel normal se dice que el cuerpo tiene fiebre y, por tanto, muestra síntomas evidentes de enfermedad. En 1858, el médico alemán Karl August Wunderlich implantó las frecuentes comprobaciones de la temperatura corporal como nuevo procedimiento para seguir el curso de una enfermedad. En la década siguiente, el médico británico Thomas Clifford Dajwood inventó el termómetro clínico, cuyo estrecho tubo lleno de mercurio tiene un estrangulamiento en la parte inferior. El mercurio se eleva hasta las cifras máximas cuando se coloca el termómetro dentro de la boca, pero no desciende al retirarlo para leer la temperatura. El hilo de mercurio se divide simplemente por el estrangulamiento, dejando fija la porción superior para una lectura constante. En Gran Bretaña y los Estados Unidos emplea todavía la escala Farenheit y están familiarizados con ella en todas las observaciones cotidianas, tales como informes meteorológicos y utilización de termómetros clínicos. Sin embargo, en 1742 el astrónomo sueco Anders Celsius adoptó una escala diferente. En su forma definitiva, este sistema estableció el punto cero para la solidificación del agua y el cien para la ebullición. Con arreglo al margen de división centesimal donde el agua conserva su estado líquido, se denominó a esta escala centígrada, de latín centemigrades, significando cien peldaños. Casi todas las personas hablan de grados centígrados cuando se refieren a las medidas de esta escala, pero los científicos rebautizaron la escala con el nombre del inventor, siguiendo el precedente Farenheit, en una conferencia internacional celebrada el año 1948. Oficialmente, pues, se debe hablar de escala Celsius y grados Celsius. Todavía se conserva el signo C. Entretanto, la escala Celsius ha ganado preponderancia en casi todo el mundo civilizado. Los científicos, en particular, encuentran muy conveniente esta escala. La temperatura mide la intensidad del calor, pero no su cantidad. El calor fluye siempre desde un lugar de altas temperaturas hacia un lugar de bajas temperaturas, hasta que ambas temperaturas se igualan, tal como el agua fluye de un nivel superior a otro inferior hasta que se equilibran los dos niveles. Válido, cualesquiera que sean las cantidades relativas de calor contenidas en los cuerpos. Aunque una bañera de agua tibia contenga mucho más calor que una cerilla encendida, si metemos la cerilla en el agua, el calor fluye de la cerilla hacia el agua y no al contrario. Joseph Black, quien hizo un importante estudio sobre los gases, Véase capítulo 4, fue el primero en establecer la distinción entre temperatura y calor. En 1760 anunció que varias sustancias daban temperaturas diferentes cuando se les aplicaba la misma cantidad de calor. El elevar en un grado Celsius la temperatura de un gramo de hierro requería tres veces más calor que el calentar en la misma proporción un gramo de plomo. Y el berilio necesitaba tres veces más calor que el hierro. Por añadidura, Black demostró la posibilidad de introducir calor en una sustancia sin elevar lo más mínimo su temperatura. Cuando se caliente el hielo, éste se derrite lentamente, desde luego, pero no hay aumento de temperatura. A su debido tiempo, el calor liquidará todo el hielo, pero la temperatura del hielo no rebasa jamás los 0 C. Lo mismo ocurre en el caso del agua hirviente a centésimo C. Cuando el calor se transmite al agua, éste escapa en cantidades cada vez mayores en forma de vapor, pero la temperatura de líquido no varía. El invento de la máquina de vapor, véase capítulo octavo, coincidente más o menos con los experimentos de Black, sirvió para que los científicos sintieran más interés hacia el calor y la temperatura. Muchos empezaron a cavilar especulativamente sobre la naturaleza del calor, tal como lo hicieran antes sobre la naturaleza de la luz. En ambos casos, calor y luz hubieron dos teorías. Una mantuvo que el calor era una sustancia material que podía verterse o transmitirse de una sustancia a otra. Se la denominó calórico, de latín caloris, calor. Según este criterio, cuando la madera arde, su calórico pasa a la llama, y de ésta a la olla sobre la llama, y de ahí, al agua dentro de la olla. Cuando el agua se llena de calórico, se convierte en vapor. Hacia fines del siglo XVIII dos famosas observaciones dieron nacimiento a la teoría que el calor es una forma de vibración. Una fue publicada por el físico y aventurero Benjamin Thompson, un tori que abandonó el país durante la Revolución, se ganó el título de Conde de Ranfer, y luego vagabundeó por toda Europa. En el año 1798, cuando se hallaba un momento inspeccionando la limpieza de unos cañones en Baviera, percibió que se producían grandes cantidades de calor. Calculó que allí se generaba suficiente calor para hacer hervir 18 libras de agua en menos de tres horas. ¿De dónde procedía todo ese calórico? Thompson decidió que debía ser una vibración provocada e intensificada por la fricción mecánica de la baqueta, contra el ánima. Al año siguiente, el químico Humphrey Davy realizó un experimento más significativo todavía. Manteniendo dos trozos de hielo bajo el punto de congelación los frotó uno con otro, no a mano, sino mediante un artificio mecánico de modo que ningún calórico pudiera transmitirse al hielo. La mera fricción bastó para derretir parte del hielo. Él llegó también a la conclusión que el calor debía ser una vibración y no una materia. Realmente, aquel experimento debiera haber sido determinativo, pero la teoría del calórico, aunque errónea a todas luces, subsistió hasta mediados del siglo XIX. No obstante, y aun cuando se desfiguró la naturaleza del calor, los científicos puntualizaron algunos hechos importantes sobre él, tal como los investigadores de la luz habían revelado interesantes facetas sobre la reflexión y la refracción de los rayos luminosos antes de desentrañar su naturaleza. Jean-Baptiste Joseph Fourier y Nicholás Leonard Zeddy Carnot estudiaron en Francia el flujo del calor y dieron importantes pasos adelante. De hecho, se considera generalmente a Carnot como el padre de la termodinámica, del griego terme y dinámique, movimiento del calor. Él proporcionó un firme fundamento teórico al funcionamiento de las máquinas de vapor. Carnot realizó su tarea en la década de 1830. Hacia 1840, los físicos se interesaron por dos cuestiones acuciantes. ¿Cómo aprovechar el calor transformado en vapor para hacerle realizar el trabajo mecánico de mover un pistón? ¿Habría algún límite para la cantidad de trabajo que pudiera obtenerse de una cantidad determinada de calor? ¿Y qué pasaba con el proceso inverso? ¿Cómo convertir el trabajo en calor? Saul pasó 35 años transformando diversas clases de trabajo en calor, haciendo con sumo cuidado lo que Ranfert había hecho antes muy a la ligera. Midió la cantidad de calor producida por una corriente eléctrica. Calentó agua y mercurio agitándolos con ruedas de paletas o haciendo entrar el agua a presión en estrechos tubos. Calentó el aire comprimiéndolo, y así sucesivamente. En cada caso calculó cuánto trabajo mecánico se había realizado con el sistema y cuánto calor se había obtenido como resultado. Entonces descubrió que una cantidad determinada de trabajo, cualquiera que fuese su clase, producía siempre una cantidad determinada de calor, lo cual se denominaba equivalente mecánico del calor. Puesto que se podía convertir el calor en trabajo, justo era considerarlo como una forma de energía, del griego energeia, que contiene trabajo. Electricidad, magnetismo, luz y movimiento eran aplicables al trabajo y por tanto también formas de energía. Y el propio trabajo, al ser transformable en calor, era a sí mismo una forma de energía. Todo ello hizo resaltar lo que se había sospechado más o menos desde los tiempos de Newton, a saber, que la energía se conservaba y que no era posible crearla ni destruirla. Así, pues, un cuerpo móvil tiene energía cinética, energía del movimiento, término introducido por Lord Kelvin en 1856. Puesto que la gravedad frena el movimiento ascendente de un cuerpo, la energía cinética de éste desaparece lentamente. Sin embargo, mientras el cuerpo pierde energía cinética, gana energía de posición, pues, en virtud de su elevada situación sobre la superficie terrestre, tiene posibilidades de caer y recuperar la energía cinética. En 1853, el físico escocés William John McCorn Rankin denominó energía potencial a esa energía de posición. Al parecer, la energía cinética de un cuerpo más su energía potencial, su energía mecánica, permanecían casi invariables durante el curso de su movimiento y entonces se llamó a ese fenómeno, conservación de la energía mecánica. Sin embargo, la energía mecánica no se conservaba perfectamente. Siempre había pérdidas con la fricción, la resistencia al aire, etc. Los experimentos de Howe le demostraron, ante todo, que el mantenimiento exacto de esa conservación solo era posible cuando se tomaba en cuenta el calor, pues, cuando la energía mecánica se traspasaba a la fricción o la resistencia contra el aire, reaparecía en forma de calor. Teniendo presente el calor, uno puede mostrar, sin hacer salvedades, que nunca se crea nueva energía y nunca se destruye la energía existente. La primera persona que dio expresión verbal a ese concepto fue Heinrich von Helmholtz. En 1847, von Helmholtz anunció la Ley de Conservación de Energía. En los siguientes términos, es posible cambiar de forma la energía, pero no se la puede crear ni destruir. Siempre que cierta cantidad de energía parezca desaparecer en un lugar, reaparecerá necesariamente una cantidad equivalente en otro. También se le llama a esto la primera ley de la termodinámica. Ahora bien, aunque sea posible convertir en calor cualquier forma de trabajo, no puede darse el proceso inverso. Cuando el calor se transforma en trabajo, una parte de él es inservible y se pierde irremisiblemente. Al hacer funcionar una máquina de vapor, el calor de este se transforma en trabajo solamente cuando la temperatura del vapor queda reducida a la temperatura del medio ambiente. Una vez alcanzado ese punto ya no será posible convertirlo en trabajo, aunque haya todavía mucho calor remanente en el agua fría formada por el vapor. Incluso al nivel de temperatura donde sea posible extraer trabajo, una parte del calor no trabajará, sino que se empleará para caldear la máquina y el aire circundante, para superar la fricción entre pistones y cilindros, etc. En toda conversión de energía, por ejemplo, energía eléctrica en energía luminosa, energía magnética en energía cinética, se desperdicia parte de la energía. Pero no se pierde, pues ello desvirtuaría la primera ley. Solo se convierte en calor que se dispersa por el medio ambiente. La capacidad de cualquier sistema para desarrollar un trabajo se denomina energía libre. La cantidad de energía que se pierde inevitablemente como energía inaprovechable se refleja en las mediciones de la entropía, término creado en 1850 por el físico Rudolf Julius Emanuel Clausius. Clausius indicó que en cualquier proceso relacionado con el flujo de energía hay siempre alguna pérdida, de tal forma que la entropía del universo aumenta sin cesar. Este continuo aumento entrópico constituye la segunda ley de la termodinámica. Algunas veces se ha aludido a ella asociándola con los conceptos agotamiento del universo y muerte calorífica del universo. Por fortuna la cantidad de energía aprovechable, facilitada casi enteramente por las estrellas, que, desde luego, se desgastan a un ritmo tremendo, es tan basta que resultará suficiente para todos los propósitos durante muchos miles de millones de años. Finalmente, se obtuvo una noción clara sobre la naturaleza del calor con la noción sobre la naturaleza atómica de la materia. Se fue perfilando cuando los científicos percibieron que las moléculas integrantes de un gas estaban en continuo movimiento, chocando entre sí y contra las paredes de su recipiente. El primer investigador que intentó explicar las propiedades de los gases desde ese ángulo visual fue el matemático suizo Daniel Bernoulli, en 1738, pero sus ideas se adelantaron a la época. Hacia mediados del siglo XIX, Maxwell y Boltzmann, página 97, elaboraron adecuadamente las fórmulas matemáticas y establecieron la teoría cinética de los gases. Cinética proviene de una palabra griega que significa movimiento. Dicha teoría mostró la equivalencia entre el calor y el movimiento de las moléculas. Así, pues, la teoría calórica del calor recibió un golpe mortal. Se interpretó el calor cual un fenómeno de vibratilidad, es decir, el movimiento de las moléculas en los gases y líquidos o su agitado temblor en los sólidos. Cuando se calienta un sólido hasta que el agitado temblor se intensifica lo suficiente como para romper los lazos sustentadores entre moléculas vecinas, el sólido se funde y pasa al estado líquido. Cuanto más resistente sea la unión entre las moléculas vecinas de un sólido, tanto más calor se requerirá para hacerlas vibrar violentamente hasta romper dichos lazos. Ello significará que la sustancia tiene un punto muy elevado de fusión. En el estado líquido, las moléculas pueden moverse libremente dentro de su medio. Cuando se calienta gradualmente el líquido, los movimientos de las moléculas son al fin lo bastante enérgicos para liberarlas del cuerpo líquido y entonces, este hierve. Nuevamente, el punto de ebullición será más elevado allá donde las fuerzas intermolecular sean más potentes. Al convertir un sólido en líquido, toda la energía calorífica se aplica a romper los lazos intermolecular. De ahí que el calor absorbido por el hielo al derretirse no eleve la temperatura del hielo. Lo mismo cabe decir de un líquido cuando hierve. Ahora ya podemos ver fácilmente la diferencia entre calor y temperatura. Calor es la energía total contenida en los movimientos moleculares de una determinada materia. Temperatura representa la velocidad promedio del movimiento molecular en esa materia. Así, pues, medio litro de agua a sexagésimo se contiene dos veces más calor que un cuarto de agua a sexagésimo C. Están vibrando doble número de moléculas, pero el medio litro y el cuarto tienen idéntica temperatura, pues la velocidad promedio del movimiento molecular es el mismo en ambos casos. Hay energía en la propia estructura de un compuesto químico, es decir, en las fuerzas aglutinantes que mantienen unidos los átomos o las moléculas a sus vecinos. Si esos lazos se rompen para recomponerse en nuevos lazos implicando menos energía, la energía sobrante se manifestará como calor o luz o ambas cosas. Algunas veces se libera la energía tan rápidamente que se produce una explosión. Se ha hecho posible calcular la energía química contenida en una sustancia y mostrar cuál será la cantidad de calor liberada en una reacción determinada. Por ejemplo, la combustión del carbón entraña la ruptura de los lazos entre los átomos de carbono y entre los átomos de las moléculas de oxígeno, con los cuales se vuelve a combinar el carbono. Ahora bien, la energía de los lazos en el nuevo compuesto, dióxido de carbono, es inferior a la de los lazos en las sustancias originales que lo formaron. Esta diferencia mensurable se libera bajo la forma de calor y luz. En la década de los años 1870, el físico norteamericano Josiah Willard-Hibbs desarrolló con tal detalle la teoría de la termodinámica química, que esta rama científica pasó súbitamente de la inexistencia virtual a la más completa madurez. La injundiosa tesis donde Hibbs expuso sus razonamientos superó con mucho a otras de cerebros norteamericanos y, no obstante, fue publicada tras muchas vacilaciones en las Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. Incluso algún tiempo después sus minuciosos argumentos matemáticos y la naturaleza introvertida del propio Hibbs se combinaron para mantener oculto el tema bajo otros muchos documentos hasta que el físico y químico alemán, William Maswell, descubrió la tesis en 1883, la tradujo al alemán y proclamó ante el mundo la grandeza de Hibbs. Como ejemplo de la importancia de ese trabajo, baste decir que las ecuaciones Hibbs expusieron las reglas simples, pero rigurosas, bajo cuyo gobierno se establece el equilibrio entre sustancias diferentes que intervienen a la vez en más, de una fase, por ejemplo, forma sólida y en solución, en dos líquidos inmisibles y, un vapor, etc. Esta, regla de fases, es un soplo vital para la metalurgia y otras muchas ramas de la química. Relación masa-energía. Con el descubrimiento de la radiactividad en 1896, véase capítulo UV, se planteó una nueva cuestión sobre energía. Las sustancias radiactivas uranio y torio desprendían partículas dotadas de sorprendente energía. Por añadidura, Marie Curie descubrió que el radio emitía incesantemente calor en cantidades sustanciales. Una onza de radio proporcionaba 4.000 calorías por hora, y esa emisión se prolongaba hora tras hora, semana tras semana, década tras década. Ni la reacción química más energética conocida hasta entonces podía producir una millonésima parte de la energía liberada por el radio. Y aún había algo más sorprendente. A diferencia de las reacciones químicas, esa producción de energía no estaba asociada con la temperatura. Proseguía sin variación a la muy baja temperatura del hidrógeno líquido como si esta fuera una temperatura ordinaria. Evidentemente había aparecido una especie insólita de energía sin relación alguna con la energía química. Por fortuna los físicos no tardaron mucho en conocerla. Respuesta. Una vez más la dio Einstein con su teoría especial de la relatividad. El tratamiento matemático einsteniano de la energía evidenció que se podía considerar la masa como una forma de energía, y por cierto muy concentrada, pues una ínfima cantidad de masa se convertía en inmensas cantidades de energía. La ecuación de Einstein, relacionando masa y energía, figura hoy entre las más famosas del mundo. Dice así. E igual a MC2. Aquí, E representa la energía, energios, M, la masa, en gramos, y C, la velocidad de la luz, expresada en centímetros por segundo. Puesto que la luz se traslada a 30.000 millones de centímetros por segundo. El valor de C2 es 900.000 millones de millones. Ello significa que la conversión de un gramo de masa en energía producirá 900.000 billones de ergios. El ergio es una pequeña unidad de energía inexpresable en términos corrientes, pero podemos imaginar su significado si sabemos que la energía contenida en un gramo de masa basta para mantener encendida una bombilla eléctrica de 1.000 vatios durante 2.850 años, o, expresándolo de otra forma, la conversión completa de un gramo de masa en energía dará un rendimiento equivalente al de 2.00, cero toneladas de gasolina. La ecuación de Einstein destruyó una de las sagradas leyes científicas de conservación. En efecto, la ley de conservación de masas, establecida por la Boisier, decretaba que no se podía crear ni destruir la materia. A decir verdad, toda reacción química liberadora de energía transforma una pequeña cantidad de masa en energía. Si pudiéramos pesar con absoluta precisión sus productos, la suma total de estos no sería igual a la materia original. Pero la masa perdida en las reacciones químicas ordinarias es tan ínfima que los químicos del siglo XIX no habrían podido detectarla con sus limitados procedimientos técnicos. Sin embargo, ahora los físicos afrontaron un fenómeno totalmente distinto, la reacción nuclear de la radiactividad y no la reacción química del carbón combustible. Las reacciones nucleares liberaron tanta energía que la pérdida de masa fue lo suficientemente grande como para hacer mediciones. Abogando por el intercambio de masa y energía, Einstein fundió las leyes de conservación de energía y de masa en una sola ley, la conservación de masa-energía. La primera ley de termodinámica no solo se mantuvo incólume, sino que fue también más inexpugnable que nunca. Francis W. Aston confirmó experimentalmente la conversión de masa en energía mediante su espectrógrafo de masas. Este podía medir con gran precisión la masa de núcleos atómicos tomando como base la magnitud de su deflexión, por un campo magnético. Lo que realmente hizo Aston fue demostrar que los diversos núcleos no eran múltiplos exactos de las masas de neutrones y protones incorporados a su estructura. Consideremos por un momento las masas de esos neutrones y protones. Durante un siglo se han medido generalmente las masas de átomos y partículas subatómicas, dando por supuesto, como base, que el peso atómico del oxígeno es exactamente de 16,0000. Veas capítulo quinto. Sin embargo, en 1929, William Joke demostró que el oxígeno estaba constituido por tres isótopos, el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18, y que su peso atómico era el peso promedio de los números masas de esos tres isótopos. A buen seguro, el oxígeno 16 era el más abundante de los tres, con el 99.759% en todos los átomos de oxígeno. Ello significaba que si el oxígeno tenía un peso atómico general de 16,0000, el isótopo oxígeno 16 debería tener un número másico de casi 16. Las masas de las cantidades menores de oxígeno 17 y oxígeno 18 completaban el valor total, hasta 16. Una generación después del descubrimiento, los químicos siguieron comportándose como si no existiera, ateniéndose a la antigua base, es decir, lo que se ha dado en llamar, pesos atómicos químicos. Sin embargo, la reacción de los físicos fue distinta. Prefirieron asignar exactamente el valor 16,0000 a la masa del isótopo oxígeno 16 y determinar las restantes masas sobre tal base. Esta permitiría especificar los, pesos atómicos físicos. Tomando, pues, como base el oxígeno 16 igual al patrón 16, el peso atómico del propio oxígeno, con sus indicios de isótopos más pesados, fue 16,0044. En general, los pesos atómicos físicos de todos los elementos serían un 0,027% más elevados que los de sus sinónimos, los pesos atómicos químicos. En 1961, los físicos y los químicos llegaron a un compromiso. Se acordó determinar los pesos atómicos sobre la base del isótopo carbono 12, al que se daría una masa de 12,0000. Así, los números atómicos se basaron en un número másico característico y adquirieron la mayor solidez fundamental posible. Por añadidura, dicha base mantuvo los pesos atómicos casi exactamente como eran antes con el antiguo sistema. Por ejemplo, sobre la base del carbono 12 igual al patrón 12, el peso atómico del oxígeno es 15,9994. Bien. Comencemos entonces por el átomo del carbono 12, cuya masa es igual a 12,0000. Su núcleo contiene 6 protones y 6 neutrones. Por las medidas espectrográficas de masas resulta evidente que, sobre la base del carbono 12 igual al patrón 12, la masa del protón es 1,007825 y la de un neutrón 1,008665. Así, pues, 6 protones deberán tener una masa de 6,046956 neutrones, 6,051990. Los 12 nucleones juntos tendrán una masa de 12,104940. Pero la masa del carbono 12 es 12,000000. ¿Dónde ha ido a parar esa fracción de 0,104940? La masa desaparecida es el defecto de masa, el cual, dividido por el número másico, nos da el defecto de masa por nucleón o la fracción empaquetadora. Realmente la masa no ha desaparecido, claro está. Se ha convertido en energía según la ecuación Einstein, y por tanto, el defecto de masa es también la energía aglutinadora del núcleo. Para desintegrar el núcleo en protones y neutrones individuales se requiere una cantidad entrante de energía, igual a la energía aglutinadora, puesto que se deberá formar una cantidad de masa equivalente a esa energía. Aston determinó la fracción empaquetadora de muchos núcleos, y descubrió que ésta aumentaba desde el hidrógeno hasta los elementos próximos al hierro y luego disminuía con lentitud en el resto de la tabla periódica. Dicho de otra forma, la energía aglutinadora por nucleón era más elevada en el centro de la tabla periódica. Ello significaba que la conversión de un elemento situado en un extremo u otro de la tabla en otro próximo al centro debería liberar energía. Tomemos por ejemplo el uranio 238. Este núcleo se desintegra mediante una serie de eslabones en plomo 206. Durante tal proceso emiten 8 partículas alfa. También se dé partículas beta, pero éstas son tan ligeras que se las puede descartar. Ahora bien, la masa del plomo A es 205,9745, y las 8 partículas alfa dan una masa total de 32,0208. Estos productos juntos totalizan 237,9953 de masa. Pero la del uranio 238, de donde proceden, es 238,0506. La diferencia o pérdida de masa es 0,0553. Esta pérdida de masa tiene la magnitud suficiente como para justificar la energía liberada cuando se desintegra el uranio. Al desintegrarse el uranio en átomos todavía más pequeños, como le ocurre con la fisión, libera una cantidad mucho mayor de energía. Y cuando el hidrógeno se convierte en helio, tal como se encuentra en las estrellas, hay una pérdida fraccional aún mayor de masa y, consecuentemente, un desarrollo más rico de energía. Por entonces, los físicos empezaron a considerar la equivalencia masa-energía como una contabilidad muy fiable. Citemos un ejemplo. Cuando se descubrió el positrón en 1934, su aniquilamiento recíproco con un electrón produjo un par de rayos gamma cuya energía fue precisamente igual a la masa de las dos partículas. Por añadidura, se pudo crear masa con las apropiadas cantidades de energía. Un rayo gamma de adecuada energía desaparecería en ciertas condiciones para originar una pareja electrón-positrón creada con energía pura. Mayores cantidades de energía proporcionadas por partículas cósmicas o partículas expulsadas de sincrotones protón, véase capítulo sexto, promoverían la creación de más partículas masivas, tales como mesones y antiprótons. A nadie puede sorprender que cuando el saldo contable no cuadre, como ha ocurrido con la emisión de partículas beta poseedoras de una energía inferior a la esperada, los físicos inventen el neutrino para nivelar las cuentas de energía en vez de atropellar la ecuación Einstein. Véase capítulo sexto. Y si alguien requiriera una prueba adicional sobre la conversión de masa en energía, bastaría con referirse a la bomba atómica, la cual ha remachado ese último clavo. Partículas y ondas en la década de los años 20 de nuestro siglo, el dualismo reinó sin disputa sobre la física. Planck había demostrado que la radiación tenía carácter de partícula y onda a partes iguales. Einstein había demostrado que masa y energía eran dos caras de la misma moneda y que espacio y tiempo eran inseparables. Los físicos empezaban a buscar otros dualismos. En 1923, el físico francés Louis Victor de Broglie consiguió demostrar que así como una radiación tenía características de partículas. Las partículas de materia tal como los electrones presentaban características de ondas. Las ondas asociadas a esas partículas, predijo de Broglie, tendrían una longitud inversamente proporcional al momento de la partícula. Las longitudes de onda asociadas a electrones de velocidad moderada deben hallarse, según calculó Broglie, en la región de los rayos X. Hasta esa sorprendente predicción pasó a la historia en 1927. Clinton Joseph Davison y Lester Halbert Germer, de los Bell Telepone Laboratories, bombardearon níquel metálico con electrones. Debido a un accidente de laboratorio que había hecho necesario el calentamiento del níquel durante largo tiempo, el metal había adoptado la forma de grandes cristales, una estructura ideal para los ensayos de difracción porque el espacio entre átomos en un cristal es comparable a las cortísimas longitudes de onda de los electrones. Y, efectivamente, los electrones, al pasar a través de esos cristales, no se comportaron como partículas, sino como ondas. La película colocada detrás del níquel mostró esquemas de interferencia, bandas alternativas opacas y claras, tal como habrían aparecido si hubieran sido rayos X y no electrones los que atravesaron el níquel. Los esquemas de interferencias eran precisamente los que usara John más de un siglo antes para probar la naturaleza ondulatoria de la luz. Ahora servían para probar la naturaleza ondulatoria de los electrones. Midiendo las bandas de interferencia se pudo calcular la longitud de onda asociada con los electrones, y esta longitud resultó ser de 1,65 unidades angstrom, casi exactamente lo que había previsto De Broglie. Durante aquel mismo año, el físico británico George Paget Thompson, trabajando independientemente y empleando métodos diferentes, demostró a sí mismo que los electrones tienen propiedades ondulatorias. De Broglie recibió el premio Nobel de física en 1929. Davison y Thompson compartieron ese mismo galardón en 1937. El descubrimiento, totalmente inesperado, de ese nuevo dualismo, recibió casi inmediata aplicación en las observaciones microscópicas. Según he mencionado ya, los microscopios ópticos ordinarios pierden toda utilidad cuando se llega a cierto punto, porque hay un límite dimensional más allá del cual las ondas luminosas no pueden definir claramente los objetos. Cuanto más pequeños sean los objetos, más indistintos serán sus perfiles, pues las ondas luminosas empezarán a contornearlos, algo señalado, en primer lugar, por el físico alemán Ernst Karl AB en 1878. Por idéntica razón, la onda larga radioeléctrica nos transmite un cuadro borroso incluso de grandes objetos en el cielo. Desde luego, el remedio consiste en buscar longitudes de onda más cortas para investigar objetos ínfimos. Los microscopios de luz corriente pueden distinguir dos franjas de 1 diagonal 5.000 de milímetro, pero los microscopios de luz ultravioleta pueden distinguir franjas separadas de 1 diagonal 10.000 de mm los rayos X serían más eficaces todavía, pero no hay lentes para rayos X. Sin embargo, se podría solventar este problema usando ondas asociadas con electrones, que tienen más o menos la misma longitud de onda que los rayos X, pero se dejan manejar mucho mejor, pues, por lo pronto, un campo magnético puede curvar los rayos electrónicos, porque las ondas se asocian con una partícula cargada. Así como el ojo humano ve la imagen amplificada de un objeto si se manejan apropiadamente con lentes los rayos luminosos, una fotografía puede registrar la imagen amplificada de un objeto si se manejan apropiadamente con campos magnéticos las ondas electrónicas. Y como quiera que las longitudes de ondas asociadas a los electrones son mucho más pequeñas que las de la luz ordinaria, es posible obtener con el microscopio electrónico una enorme amplificación y, desde luego, muy superior a la del microscopio ordinario. En 1932, Ernst Rasky y Max Noll, de Alemania, construyeron un microscopio electrónico rudimentario, pero el primero realmente utilizable se montó, en 1937, en la Universidad de Toronto, y sus diseñadores fueron James Hillier y Albert F. Prevost. Aquel instrumento pudo ampliar 7.000 veces un objeto, mientras que los mejores microscopios ópticos tienen su máximo poder amplificador en la cota 2.000. Allá por 1939, los electrones microscópicos fueron ya asequibles comercialmente. Más tarde, Hillier y otros diseñaron microscopios electrónicos con suficiente potencia para amplificar 300.000 veces un objeto. Un microscopio protónico, si se consiguiera construir tal cosa, proporcionaría amplificaciones mucho mayores que un microscopio electrónico, porque las ondas asociadas al protón son más cortas. En cierto modo, el sincrotrón protónico es una especie de microscopio protónico pues escudriña el interior del núcleo con sus protones acelerados. Cuanto mayor es la velocidad de protón, tanto mayor es su momento y tanto más corta la onda asociada a él. Los protones con una energía de 1 mv pueden ver el núcleo, mientras que a 20 mv escrutan ya el interior del núcleo. He aquí otra razón por la cual los físicos se empeñan en acumular el mayor número posible de electron volts en sus aceleradores atómicos al objeto de ver con más claridad ultra diminuto. Nadie se habría sorprendido demasiado si ese dualismo partícula-onda funcionara a la inversa, de tal forma que los fenómenos conceptuados ordinariamente como de naturaleza ondulatoria tuvieran a sí mismo características corpusculars. Planck y Einstein habían mostrado ya que la radiación se componía de cuantos, los cuales, a su manera, son también partículas. En 1923, Compton, el físico que probaría la naturaleza corpuscular de los rayos cósmicos, de hace capítulo sexto, demostró que esos cuantos poseían algunas cualidades corpusculars comunes. Descubrió que los rayos X, al dispersarse en la materia, perdían y adquirían mayor longitud de onda. Eso era justamente lo que cabía esperar, de una radiación corpuscular que rebotara contra una materia corpuscular. La materia corpuscular recibe un impulso hacia adelante y gana energía, y el rayo X, al desviarse, la pierde. El efecto Compton contribuyó al establecimiento del dualismo onda-partícula. Diagrama del microscopio electrónico. El condensador magnético dirige los electrones en rayos paralelos. El objetivo magnético funciona como una lente convexa, produciendo una imagen amplificada que aumenta aún más el proyector magnético. La imagen se proyecta sobre una pantalla fluorescente de observación o placa fotográfica. Las ondas corpusculars dejaron entrever también importantes consecuencias para la teoría. Por lo pronto esclarecieron algunos enigmas sobre la estructura átomo. En 1913, Niels Bohr había descrito el átomo de hidrógeno cual un núcleo central rodeado por un electrón que podía girar, en torno suyo siguiendo cualquiera de diversas órbitas. Estas órbitas ocupaban posiciones fijas. Cuando un electrón de hidrógeno pasaba de una órbita externa a otra, interna, perdía energía, que luego era emitida en forma de un cuanto de longitud de onda fija. Si el electrón se movía de una órbita interna a otra externa, absorbía un cuanto de energía, pero solo uno de longitud de onda y tamaño específicos, es decir, lo suficiente para hacerle moverse en la medida adecuada. Esa era la razón que el hidrógeno pudiera absorber o emitir solo radiaciones de determinadas longitudes de onda, produciendo rayas características en el espectro. El esquema de Bohr, cuya complejidad se acentuó paulatinamente durante la siguiente década, evidenció suma utilidad para explicar muchos hechos sobre el espectro de varios elementos. Esta teoría le valió a Bohr el premio Nobel de física en 1922. Los físicos alemanes James Frank y Gustav Hertz, este último, sobrino de Heinrich Hertz, cuyos estudios sobre las colisiones entre átomos y electrones dieron unos fundamentos experimentales a las teorías de Bohr, compartieron el premio Nobel de física en 1925. Bohr no supo explicar por qué las órbitas ocupaban posiciones fijas. Se limitó a elegir las órbitas que dieran resultados correctos respecto a la absorción y emisión de las longitudes de ondas luminosas sometidas a observación. En 1926, el físico alemán Erwin Schrödinger decidió echar otra ojeada al átomo, inspirándose en la teoría de De Broglie sobre la naturaleza ondulatoria de las partículas. Considerando el electrón como una onda, se dijo que éste no giraba alrededor del núcleo como lo hace un planeta alrededor del Sol, sino constituyendo una onda que se curvaba alrededor del núcleo de tal forma que estaba a un tiempo, por así decirlo, en todas las partes de su órbita. Resultó que, tomando como base la longitud de onda predicha por De Broglie para un electrón, un número entero de ondas electrónicas se ajustaba exactamente a las órbitas delineadas por Bohr. Entre estas órbitas, las ondas no se ajustaron en un número entero, sino que se incorporaron, desfasadas, y tales órbitas carecieron de estabilidad. Schrödinger ideó una descripción matemática del átomo, denominada mecánica ondulatoria o mecánica cuántica, un método bastante más satisfactorio que el sistema de Bohr, para contemplar el átomo. Schrödinger compartió el Premio Nobel de Física en 1933, con Dirac, quien concibiera la teoría de las antipartículas, véase capítulo sexto, y contribuyera al desarrollo de ese nuevo panorama del átomo. El físico alemán Max Born, que coadyuvó al desarrollo matemático de la mecánica cuántica, compartió el Premio Nobel de Física en 1954, con Vogt. Por aquellas fechas, el electrón se había convertido en una partícula bastante difusa. Y esa ambigüedad habría de empeorar muy pronto. Werner Scheisenberg, de Alemania, planteó una profunda cuestión, que casi proyectó las partículas y la propia física al reino de lo incognoscible. Scheisenberg había presentado su propio modelo de átomo renunciando a todo intento de describir el átomo como un compuesto de partículas y ondas. Pensó que estaba condenado al fracaso cualquier intento de establecer analogías entre la estructura atómica y la estructura del mundo. Prefirió describir los niveles de energía u órbitas de electrones en términos numéricos puros, sin la menor traza de esquemas. Como quiera que usó un artificio matemático denominado matriz para manipular sus números, el sistema se denominó mecánica de matriz. Scheisenberg recibió el Premio Nobel de Física en 1932 por sus aportaciones a la mecánica cuántica, pero su sistema, matriz, fue menos popular entre los físicos que la mecánica ondulatoria de Schrödinger, pues esta última pareció tan útil como las abstracciones de Heisenberg, y siempre es difícil, incluso para un físico, desistir de representar gráficamente las propias ideas. Hacia 1944, los físicos parecieron dispuestos a seguir el procedimiento más correcto, pues el matemático húngaro estadounidense John von Neumann expuso una línea argumental que pareció evidenciar la equivalencia matemática entre la mecánica matriz y la mecánica ondulatoria. Todo cuanto demostraba la una, lo podía demostrar igualmente la otra. ¿Por qué no elegir? Pues, la versión menos abstracta, no obstante, en 1964 Dirac se preguntó si existía realmente tal equivalencia. Él cree que no, y se inclina por Heisenberg contra Schrödinger, las matrices con prioridad sobre las ondas. Una vez presentada la mecánica matriz, para dar otro salto atrás en el tiempo, Heisenberg pasó a considerar un segundo problema, como describir la posición de la partícula. ¿Cuál es el procedimiento indicado para determinar dónde está una partícula? La respuesta obvia es esta, observarla. Pues bien, imaginemos un microscopio que pueda hacer visible un electrón. Si lo queremos ver debemos proyectar una luz o alguna especie de radiación apropiada sobre él. Pero un electrón es tan pequeño que bastaría un solo fotón de luz para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, y en el preciso instante de medir su posición, alteraríamos esta. Este es un fenómeno bastante frecuente en la vida ordinaria. Cuando medimos la presión de un neumático con un manómetro, dejamos escapar algo de aire y, por tanto, cambiamos la presión ligeramente en el mismo acto de medirla. Asimismo, cuando metemos un termómetro en la bañera para medir la temperatura del agua, el termómetro cambia levemente esa temperatura al absorber calor. Un contador de corriente eléctrica roba un poco de corriente para mover la manecilla sobre la esfera. Y así ocurre siempre en cada medida que tomemos. Sin embargo, el cambio del sujeto es tan ínfimo en todas nuestras mediciones ordinarias, que podemos despreciarlo. Ahora bien, la situación varía mucho cuando intentamos calibrar el electrón. Aquí nuestro artificio medidor es por lo menos tan grande como el objeto que medimos, y no existe ningún agente medidor más pequeño que el electrón. En consecuencia, nuestra medición debe surtir, sin duda, un efecto nada desdeñable, un efecto más bien decisivo en el objeto medido. Podríamos detener el electrón y determinar así su posición en un momento dado. Pero si lo hiciéramos, no sabríamos cuál es su movimiento ni su velocidad. Por otra parte, podríamos gobernar su velocidad, pero entonces no podríamos fijar su posición en un momento dado. Scheisenberg demostró que no nos será posible idear un método para localizar la posición de la partícula, subatómica mientras no estemos dispuestos a aceptar la incertidumbre en relación con su movimiento exacto. Y, a la inversa, no hay medio de precisar el movimiento exacto de una partícula mientras no se acepte la incertidumbre absoluta respecto a su posición exacta. Es un imposible calcular ambos datos con exactitud al mismo tiempo. Siendo así, no podrá haber una ausencia completa de energía ni en el cero absoluto siquiera. Si la energía alcanzara el punto cero y las partículas quedaran totalmente inmóviles, solo sería necesario determinar su posición, puesto que la velocidad equivaldría a cero. Por tanto, sería de esperar que subsistiera alguna energía residual del punto cero, incluso en el cero absoluto, para mantener las partículas en movimiento y también, por así decirlo, nuestra incertidumbre. Esa energía, punto cero, es lo que no se puede eliminar. Lo que basta para mantener líquido el helio incluso en el cero absoluto, véase capítulo quinto. En 1930, Einstein demostró que el principio de incertidumbre, donde se afirma la imposibilidad de reducir el error en la posición sin incrementar el error en el momento, implicaba también la imposibilidad de reducir el error en la medición de energía sin acrecentar la incertidumbre del tiempo durante el cual se toma la medida. Él creyó poder utilizar esta tesis como trampolín para refutar el principio de incertidumbre, pero Bauer procedió a demostrar que la refutación tentativa de Einstein era errónea. A decir verdad, la versión de la incertidumbre, según Einstein, resultó ser muy útil, pues significó que en un proceso subatómico se podía violar durante breves lapsos la ley sobre conservación de energía siempre y cuando se hiciese volver todo al estado de conservación cuando concluyesen esos periodos. Cuanto mayor sea la desviación de la conservación, tanto más breves serán los intervalos de tiempo tolerables. Yucaba aprovechó esta noción para elaborar su teoría de los pionas, véase capítulo sexto. Incluso posibilitó la elucidación de ciertos fenómenos subatómicos presuponiendo que las partículas nacían de la nada como un reto a la energía de conservación, pero se extinguían antes del tiempo asignado a su detección, por lo cual eran sólo partículas virtuales. Hacia fines de la década 1940 a 1950, tres hombres elaboraron la teoría sobre esas partículas virtuales. Fueron los físicos norteamericanos Julian Schwimmer y Richard Phillips Feynman y el físico japonés Sinitiro Tomo Unaga. Para recompensar ese trabajo, se les concedió a los tres el Premio Nobel de Física en 1965. El principio de incertidumbre afectó profundamente al pensamiento de los físicos y filósofos, ejerció una influencia directa sobre la cuestión filosófica de causalidad, es decir, la relación de causa y efecto. Pero sus implicaciones para la ciencia no son las que se suponen por lo común. Se lee a menudo que el principio de incertidumbre anula toda certeza acerca de la naturaleza y muestra que, al fin y al cabo, la ciencia no sabe ni sabrán nunca hacia dónde se dirige, que el conocimiento científico está a merced de los caprichos imprevisibles de un universo donde el efecto no sigue necesariamente a la causa. Tanto si esta interpretación es válida, desde el ángulo visual filosófico como si no, el principio de incertidumbre no ha conmovido la actitud del científico ante la investigación. Si, por ejemplo, no se puede predecir con certeza el comportamiento de las moléculas individuales en un gas, también es cierto que las moléculas suelen acatar ciertas leyes, y su conducta es previsible sobre una base estadística, tal como las compañías aseguradoras calculan con índices de mortalidad fiables, aunque sea imposible predecir cuando morirá un individuo determinado. Ciertamente, en muchas observaciones científicas, la incertidumbre es tan insignificante comparada con la escala correspondiente de medidas, que se la puede descartar para todos los propósitos prácticos. Uno puede determinar simultáneamente la posición y el movimiento de una estrella o un planeta, o una bola de billar, e incluso un grano de arena con exactitud absolutamente satisfactoria. Respecto a la incertidumbre entre las propias partículas subatómicas, cabe decir que no representa un obstáculo, sino una verdadera ayuda para los físicos. Se la ha empleado para esclarecer hechos sobre la radiactividad, sobre la absorción de partículas subatómicas por los núcleos, así como otros muchos acontecimientos subatómicos, con mucha más racionabilidad de lo que hubiera sido posible sin el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre significa que el universo es más complejo de lo que se suponía, pero no irracional. El principio de incertidumbre significa que el universo es más complejo de lo que se suponía. El principio de incertidumbre significa que el universo es más complejo de lo que se suponía. El principio de incertidumbre significa que el universo es más complejo de lo que se suponía.